Hola a todos, Nobelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Capítulo 341 La prueba de los 7 pilares sagrados. Después de que termine la batalla. Jung Chuan regresó a la superficie del mar y se paró sobre un témpano que se había condensado nuevamente. En este momento, la familiar cortina de luz reapareció y la majestuosa voz de Seagot volvió a sonar en su mente. La cuarta prueba, la batalla del tiburón y la ballena se completa. La muerte del gran tiburón blanco del alma demoníaca es cero. La tarea está sobre cumplida. La afinidad del dios del mar aumenta en un 10%. Inmediatamente, Hemingway solo sintió una fuerza que había sido absorbida demasiadas veces corriendo hacia su cuerpo. El poder circuló y el cuerpo comenzó a absorber con avidez esta energía. Para compensar sus propias deficiencias, esta vez, muchas gracias. La enorme cabeza de Xiaobai emergió del agua, con una sincera gratitud en sus ojos, incluso ella misma no podía recordar cuántos años había estado con ella. Su pueblo siempre ha vivido a la sombra de la malvada orca. No sé cuántos miembros del clan murieron en la batalla racial con las malvadas orcas. Hoy, se trató una vez, y menos del 10% de los miembros del clan resultaron heridos, y ninguno de ellos murió. Para ella, era como un sueño. De nada, solo estoy aquí para completar la prueba. Mirando los ojos completamente convencidos de Xiaobai, Yunchuan entendió un poco por qué se le pidió que ayudara en este nivel en lugar de resolver estas orcas malvadas por sí mismo. Efectivamente, todavía era para comprar los corazones de la gente. Después de luchar codo con codo, el clan de Monsul Greatwite Shark Clan encabezado por Xiaobai sin duda está completamente convencido por él, el futuro dios del mar. Si lo resuelve solo, debido a la falta de sentido real, incluso si el clan del gran tiburón blanco del alma demoníaca le estará agradecido, es absolutamente imposible estar tan convencido. Quinta prueba del dios del mar. Batalla, guardián de los siete pilares sagrados. Derrota al guardián de los siete pilares sagrados para pasar. Recompensa. Afinidad Xiaogot 10%. Esta quinta prueba, no es demasiado fácil. Mirando el contenido de la prueba que se muestra en la cortina de luz, Yunchuan solo sintió que la quinta prueba podría pasar simplemente haciéndola. Aunque los guardianes que guardan los siete pilares sagrados son todos titulados Douluo, para él, excepto por la posibilidad de causar algunos problemas a nivel de dios. La amenaza del título Douluo podría ignorarse. No, esta prueba no debería ser tan simple. Sacudió la cabeza de repente. El dios del mar debería poder sentir vagamente cuán fuerte es su fuerza, por lo que sería imposible organizar tantas pruebas al azar. Entonces, este nivel no debería ser tan simple como parece en la superficie. Olvídalo, los soldados lo bloquearán y el agua lo cubrirá. No importa cuán difícil sea, ¿dónde puede ser difícil? Simplemente nos molestó en pensar en eso. Xiaobai, llévame de regreso a la isla del dios del mar, dijo Yunchuan, que estaba de pie sobre el témpano de hielo, a Xiaobai que no estaba muy lejos. En esta vez, Xiaobai no dejó que otros miembros del clan lo llevarán, sino que nadó solo a su lado, soy el más rápido, te llevaré de vuelta. Al ver esta escena, Yunchuan se sorprendió un poco. Uno debe saber que cuando quiso montar en su espalda antes, este Xiaobai se resistió de todas las formas posibles y no cooperó en absoluto. Ahora se ha vuelto tan obediente. Está bien, sonriendo y asintiendo con la cabeza, Yunchuan saltó y aterrizó suavemente sobre la espalda de Xiaobai. Vamos. Después de que cayeron las palabras, Xiaobai se sorprendió por una gran salpicadura de agua, y su figura desapareció en un instante. Monta el viento y las olas. Yunchuan se paró firmemente sobre la espalda de Xiaobai. Sintiendo la ráfaga de viento que soplaba, de repente entendió cómo se sentía el dios del mar hace decenas de miles de años. El desfile de Xiaobai fue muy rápido y tomó menos de diez minutos enviar a Yunchuan de regreso a Sea Godisland. Previamente, debido a que quería adaptarse a la velocidad del gran ejército, controlaba deliberadamente su propia velocidad. Ahora es la verdadera velocidad del gran tiburón blanco del alma demoníaca de los cien mil años. Recientemente, vivió en Sea Godisland. Yunchuan todavía tenía una cierta comprensión de los siete pilares sagrados de la isla del dios del mar. Recordó que los nombres de los siete pilares sagrados eran caballito de mar, demonio de mar, lanza de mar, ilusión de mar, bruja de mar, estrella de mar y dragón de mar. En consecuencia, cada uno tiene un guardián titulado Douluo, y cada guardián del pilar sagrado es al menos un titulado Douluo. Después de regresar a Sea Godisland, no se apresuró a desafiar los siete pilares sagrados. Porque se está haciendo tarde. Después de una noche de descanso. Al día siguiente, temprano en la mañana. Después de que Yunchuan se levantó, se duchó. Termina el desayuno lentamente. Después de pensar que el tiempo casi había terminado, partió hacia los siete pilares sagrados. El primero en llegar fue el mar en el mar fuera del pilar sagrado más cercano. Después de tomar Wangchuan, Kyushu y Lu, incluso si los ojos de fuego no se abrieron. En condiciones normales, la vista de Yunchuan también es muy fuerte, puede ver claramente a una persona sentada debajo del pilar de piedra desde una gran distancia. El hombre cerró los ojos y le dio la espalda al pilar de piedra, como si estuviera meditando. Y la ropa de esta persona es negra. Este lugar es el pilar sagrado Seahorse, uno de los siete pilares sagrados de Seahodisland. El dios del mar otorgó el poder divino a los siete pilares sagrados, a través de los cuales se difundiría la voluntad de los dioses, y cualquiera de los pilares sagrados podría probar a los maestros de almas extranjeros. Al mismo tiempo, la persona que es el guardián del pilar sagrado también puede tomar prestado el poder del pilar sagrado para mostrar una fuerza mucho más allá de la del douluo titulado ordinario. Mayor Aima, menor Yunchuan, vengan a aceptar la prueba, Yunchuan caminó hasta el borde de Aizonga y comenzó a gritar desde una gran distancia. Después de usar cierta técnica, su voz pasó como una línea recta, eclipsando el sonido de las olas turbulentas en el mar. En este momento, el hombre de negro sentado bajo el pilar sagrado del caballito de mar en la plataforma triangular de repente abrió los ojos. Había una distancia de más de 200 metros desde donde estaba sentado hasta la orilla, pero en el momento en que abrió los ojos, eso los dos ojos débiles son como dos piscinas profundas, incluso si están separados por una gran distancia, aún pueden hacer que las personas sientan su fuerza. Sonó una voz sonora y contundente, a diferencia de Yunchuan, la voz no venía en línea recta, sino que parecía mezclarse con el sonido de las olas del mar y golpeaba la cara. Su majestad el dios del mar envió un oráculo ayer, y ya sé el motivo de su visita. Su alteza, está aquí para la quinta prueba, se ahorse do uluo miró al joven en la orilla con una sonrisa en su rostro, y sus ojos mostraban claramente respeto punto color. Porque si no pasa nada más, este es el próximo seago. Naturalmente, tengo que mostrar un poco de respeto. Yunchuan asintió levemente y dijo. Así es, hoy estoy oficialmente aquí para la quinta prueba. Por favor, ilumínieme, mayor. Plataforma bajo el pilar sagrado se ahorse. En este momento, se ahorse do uluo no usó el poder del se ahorse sacred pillar para usar a Aizongai para atacarlo, por lo que solo aceleró una vez y aterrizó en la plataforma del se ahorse sacred pillar sin problemas. Se ahorse do uluo miró a Yunchuan que cayó frente a él y dijo. Después de que comience oficialmente la evaluación, dentro de las próximas doce horas, debes derrotarnos a los siete pilares sagrados do uluo uno por uno. Si hace tiempo extra o no logra vencernos a todos, se considerará una falla en la evaluación. Dentro de un mes, tienes otra oportunidad de desafiar nuevamente. Durante el proceso de evaluación, utilizaremos el poder deseago del pilar sagrado, por lo que debes tener cuidado. Si nos tratas como titulados do uluo ordinarios, sufrirás mucho. Ya veo, gracias por tu recordatorio, mayor. Yunchuan asintió, mostrando mucha modestia. No se basó en su condición de futuro dios del mar para abrumar a los demás y mostrar su poder. Fin de este capítulo, capítulo 342 El campo de fuego y hielo. Al no ver la arrogancia ni la temeridad de Yunchuan, se ahorse do uluo asintió con una sonrisa, y luego sacó su mano derecha, el se ahorse sacred pillar brilló intensamente y una luz dorada se disparó hacia el cielo, iluminando el amanecer que aún no había brillado por completo. Inmediatamente después, como en respuesta a la luz dorada del pilar sagrado se ahorse, luces doradas se elevaron desde seis direcciones en la distancia, convergiendo con la luz del pilar sagrado se ahorse. Siete luces doradas formaron un enorme grupo de luces en el aire, emitiendo doce llamas doradas sólidas. Se ahorse do uluo dijo. Estas llamas simbolizan el momento de su evaluación. Cuando todas se extinguen, significa que han llegado las doce horas y esta evaluación ha fallado. Por favor. Llamas carmesí aparecieron repentinamente en su cuerpo, y estas llamas se condensaron. Como si tuvieran voluntad propia, rápidamente se reunieron detrás de él y tomaron tierra. Al final, se convirtió en un azudo un yoko de cara feroz con una cara azul y colmillos. Todo el cuerpo de este azudo un yoko está puramente formado por llamas, lleno de la ira que pertenece solo a las llamas, como un dios de las llamas. Está mostrando su ira sin escrúpulos. Vulcano está enojado. Los maestros del alma marina pertenecen al agua, por lo que, naturalmente, tienen que usar el fuego para luchar. Aunque usar directamente el clear skiamer sería más capaz de resolver el problema. Pero esta alma marcial es demasiado poderosa, es realmente difícil de controlar. En caso de fuerza excesiva, el guardián del pilar sagrado será asesinado. Eso no sería hermoso. Así que Yunchuan decidió jugar de oído, utilizando algunos medios convencionales para probar suerte primero. ¿Qué demonios es esto? Seaor Sedouluo vio que había obtenido las nueve pruebas del dios del mar, pero el método de ataque que usó fue la llama, un poder que contrarresta el agua. Fue un poco impactante. Hablando lógicamente, si uno quiere heredar la posición de Seagot, aunque no hay un requisito estricto de que el sucesor debe ser del atributo agua, al menos es imposible que el atributo fuego, que es incompatible con el agua, sea tan escandaloso. Pero aunque me sorprendió mucho. Pero en la superficie, los movimientos de Shangai y Horstouluo no son lentos. Cuando Yunchuan desató la furia de Vulcano, también liberó su propia alma marcial. En un instante, todo su cuerpo estaba cubierto por una extraña armadura gris blanca, y apareció detrás de él. Apareció un enorme fantasma de un caballito de mar muy similar a la estatua en la parte superior del pilar sagrado del caballito de mar. Dos amarillos, dos morados, cinco negros, nueve anillos de alma brillando al mismo tiempo. En ausencia de un anillo de espíritu de cien mil años, esta ya es la mejor proporción de anillo de espíritu. Al poder convertirse en uno de los guardianes de los siete pilares sagrados de Seagot, la propia fuerza de Seahorse Douluo es realmente extraordinaria. Pero si ese es el caso, entonces Seahorse Douluo aún no tiene la fuerza para luchar contra Yunchuan. Por lo tanto, una luz dorada se proyectó repentinamente desde el pilar sagrado del caballito de mar detrás de él, precipitándose en su cuerpo en un instante. Y con la bendición del poder de Seagot, el aura de Seahorse Douluo se disparó instantáneamente. Al ver que estaba listo, Yunchuan no dudó y se preparó para tomar una decisión rápida. Después de todo, todavía quedan seis niveles por superar, doce horas no es ni mucho ni poco. Si juegas demasiado más tarde y no puedes pasar el nivel, entonces la diversión será genial. Campo de fuego. Con un pensamiento en su mente, inmediatamente ordenó por la fuerza a los elementos de fuego en el aire que se reunieran y cubrieran toda el área del Seahorse Pillar en un instante. Y Seahorse Douluo sólo sintió que todo su cuerpo se calentaba, Yunchuan frente a él había desaparecido, y su entorno se había convertido en un mundo rojo ardiente, todo lo que veía eran llamas. El calor abrasador que parecía derretir todo su cuerpo se precipitó hacia él desde todas las direcciones locamente. Esto es, el dominio. Seahorse Douluo nunca había luchado contra Yunchuan, por lo que no sabía mucho sobre él, por lo que se encontró con el campo de llamas creado por él tan pronto como apareció, y se volvió pasivo de inmediato. Sin embargo, como un Douluo titulado y con el poder del Seahode en su cuerpo, ciertamente no estaría tan deprimido, no entró en pánico debido a los cambios en el mundo exterior. Vi el cuerpo de Seahorse Douluo instantáneamente fusionado con la armadura de hueso blanco en su cuerpo, convirtiéndose en un enorme caballito de mar con una longitud de tres metros. Sacudiendo su cuerpo, un extraño círculo de ondas ha sido liberado de su cuerpo. Al mismo tiempo, el sexto anillo del alma en su cuerpo se iluminó. Las ondas eran de color azul claro y estaban densamente cubiertas dentro de cinco metros de diámetro alrededor de su cuerpo, expulsando el calor del campo de llamas a la fuerza. Aunque no pudo atravesar el dominio de las llamas y no pudo afectar a Yunchuan, minimizó el impacto del dominio de las llamas sobre él. Cada capa de ondas se extendía como un escudo que cubría todo el cuerpo de Seahorse Douluo, algo similar al Bast Seash y el de Yunchuan, excepto que el escudo ondulado lanzado por Seahorse Douluo se usaba a la defensiva. En este momento, la escena ante los ojos de Seahorse Douluo cambió repentinamente, el calor que parecía quemar todo antes desapareció repentinamente, reemplazado por un mundo azul y hielo. Campo de hielo. En el momento en que los dos colores de fuego y azul y hielo cambiaron, captó la figura de Yunchuan. Dando un paso adelante con su pie izquierdo, lo golpeó directamente con un puñetazo sin pretensiones. Con la bendición del poder de Seahorse, en este momento su fuerza no se puede ver con el título habitual Douluo. Después de convertirse en un caballito de mar, la parte superior de su cuerpo tiene dos brazos cortos, que son diferentes del propio caballito de mar. Fue solo este golpe sin pretensiones, pero fue su quinto anillo de alma el que se iluminó. Una serie de explosiones sonaron en el aire, y el aire parecía estar bajo una tremenda presión, y justo detrás de Yunchuan en el mar en el mar, una enorme ola se elevó en el aire, condensándose en un enorme puño en el aire, hasta que Ben golpeó él detrás. Formó un ataque de pinza con el golpe de Seahorse Douluo. Sin embargo, Yunchuan ya esperaba este ataque de Seahorse Douluo. La enorme presión proveniente de la parte delantera y trasera al mismo tiempo, y el estado bloqueado de todo el cuerpo, incluso la teletransportación no se puede activar. ¿Es esta la fuerza del guardián del pilar sagrado después de agregar el poder del dios del mar? Realmente es extraordinario. Sin embargo, a pesar de que parecía estar en crisis en este momento, Yunchuan no entró en pánico en absoluto, y ni siquiera tenía la intención de esquivar, por lo que tomó a la fuerza este golpe aterrador de Seahorse Douluo. En medio del fuerte ruido, el cuerpo de Yunchuan permaneció inmóvil en el aire. Aunque atacar de un lado a otro sin duda puede hacer que el ataque sea el más fuerte, pero teniendo en cuenta el físico de Yunchuan, que está templado por el poder de los cinco elementos todo el tiempo, este ataque está lejos de ser suficiente para romper su defensa. Incluso con la bendición del poder de Siagot, es lo mismo. Al ver que el ataque fue ineficaz, Seahorse Douluo se sorprendió, especialmente porque podía sentir que Yunchuan recibió su golpe con pura fuerza física. Simplemente actualizó sus tres puntos de vista. Qué fuerte es su físico para poder ignorar su propio golpe completo. ¿Terminado? Es mi turno. Yunchuan miró al atónito Seahorse Douluo, sonrió levemente y luego, de repente, respiró hondo. Deje que los pulmones se llenen de aire y luego escupa por mucho tiempo. Aliento de escarcha. Bajo la bendición del campo de hielo circundante, exhaló con una simple respiración. Inmediatamente se convirtió en una aterradora tormenta helada, que se dirigió abrumadoramente hacia Seahorse Douluo. Final de este capítulo, capítulo 343 Energía de las mareas. Enfrentando la helada amenazante y la corriente fría. La reacción de Seahorse Douluo tampoco fue lenta. Como uno de los guardianes de los Siete Pilares Sagrados, un poderoso título Douluo, además del poder del dios del mar, naturalmente no admitiría una derrota como esta. La luz blanca en sus ojos brillaba intensamente, a Seahorse Douluo no le importaba la aterradora corriente fría que barría el cielo como una ola monstruosa, primero respiró hondo, cruzó las manos y los dedos, los levantó hacia su pecho, con las palmas hacia abajo. Al mismo tiempo, el noveno anillo espiritual en su cuerpo se iluminó. De hecho, durante la breve confrontación, Seahorse Douluo ya sabía que definitivamente no era el oponente de Yunchuan. Pero, naturalmente, no puede simplemente admitir la derrota de esta manera, lo que tiene que hacer ahora es lanzar su ataque más fuerte. El propósito no es derrotar, sino consumir el poder de Yunchuan tanto como sea posible. Este es su deber como examinador. Nunca liberaría agua debido a la identidad de Yunchuan, sino que no liberaría agua porque conocía la identidad de Yunchuan. Después de todo, esta es la prueba dada por el dios del mar a los herederos, por lo que hay una razón para ello. Es imposible soltar agua. Aunque el noveno anillo espiritual de Seahorse Douluo todavía es negro en el nivel de 10.000 años, de hecho, su anillo espiritual negro también está en el nivel de 80.000 años de cultivo. Fue la bestia de alma adecuada que encontró en el mar después de todo el arduo trabajo. En este momento, el noveno anillo espiritual estaba brillando y el halo negro se expandió rápidamente, formando un círculo de cortina negra que lo rodeaba en el centro, enormes fluctuaciones de energía surgieron salvajemente y el aire circundante se retorció violentamente. En un instante, todo el mar en el mar hirvió. Esta vez, sin la obstrucción de la luz del pilar sagrado del caballito de mar, el agua de mar se elevó hasta una altura de 100 metros, y el agua de mar clara se volvió negra al instante. Exuda infinito. Energía. Yunchuan se sorprendió un poco al ver esta escena, era tan poderosa. Incluso si el malvado rey de las orcas se inmolara y explotara la energía acumulada durante 100.000 años a la vez, sería muy inferior a este golpe. Según su estimación, este golpe es al menos tan fuerte como el golpe completo del Inmigdouluo. Bajo la bendición del poder de Siagot, Seahorse Douluo desató su golpe más fuerte. Y en este momento, el aliento helado exhalado por Yunchuan también lo mató. Sin embargo, Seahorse Douluo usó la novena habilidad del alma del ataque total para integrar su propia fuerza con el mar en el mar y estallar con toda su fuerza, impactando por completo el campo de hielo, sacudiendo los cimientos de su existencia. El noveno anillo espiritual de Seahorse Douluo representaba una habilidad llamada Winluindu Geweig Nirvana Fist. El poder del alma se despliega, usando todos los elementos de agua circundantes para formar un enorme vórtice de onda, causando una amplia gama de daños. Estar en el centro del mar en el mar es, sin duda, el lugar donde mejor se puede usar el Winluindu Geweig Nirvana Fist. Las monstruosas olas del océano ya habían comenzado a girar locamente, formando una cortina circular negra, que por un momento bloqueó firmemente el aliento de hielo. Al mismo tiempo, el poder de almacenamiento de la habilidad del alma de Seahorse Douluo está aumentando rápidamente, cuando termine de cargar, será el momento en que esta aterradora novena habilidad del alma hará su debut en el mejor escenario. Al ver que estaba acumulando fuerza y preparándose para magnificar sus movimientos, Yunchuan, naturalmente, no le permitió usar su magnificación. Sucedió que lo usó para probar un movimiento recién aprendido, que también estaba relacionado con el mar. Fue cuando estaba en el tercer nivel de entrenamiento corporal de marea, se vio afectado por el flujo y reflujo de la marea, y pareció darse cuenta de algo. Estrictamente hablando, no es una habilidad del alma, es sólo una técnica para usar el poder. Llamó a esta técnica Tide Power. Vi que Yunchuan repentinamente retrajo el campo de hielo y perdió el control, y la aterradora corriente fría bloqueada fuera de la pantalla negra circular también se disipó en el aire. Se quedó allí, y luego se quedó quieto. Inmediatamente después, asumió una postura estándar de acumulación de energía y a punto de golpear. Este golpe se llama Tidal Fist. Las palabras cayeron. Explosión con un puñetazo. Los elementos de agua en el aire circundante se emotinaron de repente. ¡Bum! Los elementos de agua reunidos formaron ondas azules, como mareas marinas. Con sus perforaciones, capas sobre capas, interminables. Con este golpe, el objetivo del ataque de Yunchuan no era el cuerpo de Xiaorxedouluo, sino la capa de luz negra liberada por él. Es decir, la cortina de luz negra traída por el noveno anillo espiritual. Esta capa de cortina de luz negra es la protección de Xiaorxedouluo cuando usa su novena habilidad espiritual, y la habilidad de protección es incluso más alta que su sexto escudo de ondas de habilidad espiritual. ¡Bum! Capas sobre capas de ondas azules bombardearon la cortina de luz negra. La potencia inicial parece ser pequeña, solo provoca vibraciones. Pero con las ondas azules que brotaban constantemente desde atrás, el poder seguía acumulándose, y cuanto más se acumulaba, más fuerte se volvía. Las ondas se hicieron más fuertes a medida que avanzaban, y la cortina negra redonda gradualmente comenzó a temblar violentamente. ¡Crack! Finalmente, con un sonido suave, la cortina de luz negra alrededor del cuerpo de Xiaorxedouluo se congeló repentinamente, y luego apareció un crack. Las ondas azules penetraron por todas partes, inesperadamente comenzaron a fluir silenciosamente a lo largo de la brecha en la cortina de luz negra, cubriendo el cuerpo de Xiaorxedouluo. La energía de las mareas unida a las ondas siguió impactando su cuerpo. Interrumpe el flujo de energía en su cuerpo. En circunstancias normales, en el estado de uso de la habilidad superpoderosa de la novena habilidad del alma, Xiaorxedouluo se encuentra en un estado similar al de un cuerpo dominante. De lo contrario, ¿cómo se puede llamar a la novena habilidad del alma la habilidad máxima del título douluo? Sin embargo, no importa cuán fuerte sea la novena habilidad del alma, no puede contener el movimiento de poder de marea pervertido de Yunchuan, que es capa sobre capa e infinitamente turbulento. Cuanto más frustrado y valiente era la fuerza, ola tras ola, directamente hizo que Xiaorxedouluo no pudiera controlar el enorme poder del alma que había reunido. ¡Bang! Con un fuerte ruido que hizo temblar a toda la isla se agotó, el enorme vórtice que acababa de formarse en el mar se estrelló contra él. Las enormes olas que salpican golpean la orilla, y la novena habilidad del alma de Xiaorxedouluo fue interrumpida por el simple golpe de Yunchuan. Y aunque la mayor parte de la energía reunida al realizar la novena habilidad del alma se libera afuera, parte de ella también se almacena en el cuerpo, que se usa para conectar y controlar la habilidad. Al perder el control de Xiaorxedouluo, esta parte del poder de su alma regresó repentinamente. En medio del sonido amortiguado, Xiaorxedouluo brotó sangre de su boca, incluso su nariz y orejas estaban inyectadas en sangre, y retrocedió unos pasos hasta que golpeó el Xiaorxés a Krepillar antes de estabilizar su figura. Tiene el poder del dios del mar para protegerlo. El cuerpo. Aunque brotó sangre, sólo resultó levemente herido. Las capas sobre capas, la fuerza de marea turbulenta e interminable se había disipado silenciosamente en algún momento. Con una esquiva, Yunchuan reapareció frente a Xiaorxedouluo, no continuó atacando, porque la victoria y la derrota ya se habían decidido en este momento. Ya no hay necesidad de perseguir la victoria. Mayor, lo aceptó. Yunchuan se inclinó levemente hacia Xiaorxedouluo. Esto es puro respeto por los mayores, sin ningún otro elemento. Xiaorxedouluo, que había recuperado su fuerza en este momento, se puso de pie tambaleándose, suspiró en secreto en su corazón y luego le devolvió la cortesía. De nada, gracias por su misericordia. El poder de las mareas se disipó a tiempo en el momento crítico, de lo contrario, Xiaorxedouluo no estaría levemente herido ahora. Final de este capítulo, capítulo 344 Espada y lanza. Tras confirmarse la victoria se ha anotado. Xiaorxedouluo se volvió hacia el pilar sagrado de Xiaorxé, levantó la mano y usó su dedo índice derecho para dibujar un patrón extraño en el pilar sagrado con dificultad. Cuando se completó el último trazo, el patrón estalló en un deslumbrante brillo dorado, que de repente brilló en la marca dorada del tridente en la frente de Yunchuan. Cuando los dos rayos de luz se reflejaron entre sí, Yunchuan recibió un recordatorio en su mente de que la evaluación del pilar sagrado del caballito de mar había pasado. En el aire, uno de los siete rayos dorados originales pertenecientes al pilar sagrado Xiaorxé se extinguió silenciosamente, pero la luz dorada en el aire no se debilitó, pero faltaba una pequeña llama dorada a su alrededor. Esta es una señal de que el tiempo ha pasado. Después de completar el proceso de admitir la derrota, Xiaorxé Douluo se volvió para mirar a Yunchuan, sus ojos pasaron por encima del tridente dorado en su frente, la próxima evaluación será más difícil, espero que seas más cuidadoso. Gracias por recordármelo, mayor Yunchuan asintió, naturalmente, no mostraría su rostro ante la amabilidad de los demás. Después de pasar el primer paso, Yunchuan pasó al siguiente nivel. En el segundo juego, eligió el sagrado pilar de la lanza del mar. Pronto, llegó al mar en el mar donde se encontraba el pilar sagrado de la lanza del mar. En este momento, había algunos maestros del alma vestidos de amarillo y púrpura que protegían a Aizongai. Cuando vieron la marca en la frente de Yunchuan, no lo detuvieron en absoluto y pronto lo llevaron a la orilla del mar. Hasta donde alcanza la vista, el tamaño del mar en el mar es aproximadamente el mismo que el del pilar sagrado del caballito de mar anterior, pero la forma es ligeramente diferente. En el medio del mar, hay una plataforma circular. En el centro de la plataforma, un pilar que es al menos un tercio más alto que el pilar sagrado del caballito de mar se encuentra allí, y la luz dorada se eleva hacia el cielo. Los transeúntes pueden sentir el vigor convincente con sólo mirar la forma de este pilar sagrado. Todo el pilar sagrado se encuentra allí como una enorme lanza, y la luz dorada sale disparada de la punta de la lanza, y el fino patrón mágico es mágico y anormal bajo la cubierta de la luz dorada. Debajo del pilar sagrado, una persona se sentó con las piernas cruzadas junto a él, con un largo cabello dorado pálido colgando sobre sus hombros y con los ojos cerrados. Aunque los años de viento y escarcha han dejado algunas marcas en su rostro, todavía se puede ver que este guardián del pilar sagrado de la lanza del mar, el título de Ulvo, era un apuesto hombre sobresaliente cuando era joven. Después de que Yunchuan llegó aquí, no dudó, subió y bajó varias veces, usando los dedos de los pies en el agua del mar para tomar fuerza, y abordó el pilar sagrado de la lanza del mar. Y justo cuando subió a la plataforma del pilar, un aura aguda se precipitó hacia su rostro. Parece que lo que estás enfrentando no es una persona, sino una lanza indestructible. Yunchuan entrecerró los ojos ligeramente, basado en lo que sabía. El sea lance de Ulvo al que nos enfrentamos en este nivel fue el segundo después del sea dragón de Ulvo más fuerte entre los seven sacred pillar de Ulvos. Esto se puede ver en su identidad como maestro del alma del instrumento. Es más difícil para un maestro del alma herramienta cultivar el reino del título de Ulvo que un maestro del alma bestia, pero de la misma manera, el título de un maestro del alma herramienta de Ulvo es generalmente más fuerte que el título del maestro del alma bestia de Ulvo. Después de aterrizar en la plataforma, Yunchuan inmediatamente comenzó otro movimiento de Vulcans Fury. Detrás de él se condensó un feroz Fudo Akira, sosteniendo una espada llameante en su mano. Corte. Él controló directamente al rey Fudo Ming para levantar la espada de fuego en su mano, y la espada se extendió en un instante. Entonces Dancon cortó hacia la parte superior de la cabeza de ese lance de Ulvo. Hay bordes afilados en el fuego furioso. Cuando esta espada golpea, realmente tiene el aura de romper montañas y romper montañas, evaporando todo. Dejando a un lado el poder, al menos se ve súper fuerte desde afuera. La gran espada está en la cabeza, y antes de que alcance el filo de la espada, el calor aterrador ya la ha forzado. La reacción de ese lance de Ulvo fue extremadamente rápida, en este momento ya había recibido la bendición del poder de Siagop. Entonces, frente a la amenazante espada de fuego, lo que lo recibió fue una lanza dorada. Esta lanza no tiene muchos patrones mágicos como el sagrado pilar de la lanza del mar, todo el cuerpo es tan suave como un espejo, sin decoraciones, se ve tan simple y directo. Pero los dos nueve anillos espirituales amarillos, dos morados y cinco negros mostraban su verdadera fuerza. La luz del anillo del alma se encendió de la lanza una tras otra, y la sombra de la lanza tenía tres puntas, y luego la lanza de tres puntas se fusionó instantáneamente en una. Después de dividirse y fusionarse así, no sé por qué, pero el poder de la lanza ha aumentado instantáneamente. Luego apuñaló directamente a la gran espada en llamas que cortó hacia abajo. La velocidad de esta lanza es extremadamente rápida y el ataque es extremadamente concentrado, como una aguja afilada. También tiene una extraña onda azul marino, chocando directamente con la espada llameante. ¡Bum! La explosión ensordecedora sonó. Donde la gran espada en llamas tocó la lanza, una gran cantidad de vapor de agua estalló instantáneamente, obviamente, el ataque de sea lance douluo tenía el atributo de agua adjunto. Simplemente resultó ser incompatible con el atributo de llama de la espada de fuego, y los dos estaban en un punto muerto. Pero al final, la gran espada en manos de Fudominguan fue mejor. Con una explosión, sea lance douluo salió volando boca abajo por la explosión, golpeando el sea lance sacred pillar no muy lejos detrás de él para estabilizar su cuerpo. La luz de la lanza dorada en su mano parpadeó por un momento. Una capa de sangre brotó de su rostro y recuperó la compostura después de tres respiraciones. En este momento, sea lance douluo no pudo ocultar su horror. Al principio, cuando sea lance douluo vio la edad de Yunchuan, tenía un corazón un tanto despectivo, después de todo, no sabía qué tan fuerte era Yunchuan, y no sería libre de decirle nada más que supiera. Por lo tanto, la fuerza de Yunchuan, en su mente, sería contra. Es genial ser un titulado douluo. Pero tiene el poder de Siagot, entonces, ¿cómo puede tener miedo de un titulado douluo? Así que no lo tomó en serio al principio. Al final, no esperaba que después de una reunión cara a cara, fuera reprimido. Solo cuando realmente chocaron se dio cuenta de que el joven frente a él no era tan fácil de tratar como imaginaba. Lo logró de un solo golpe, pero Yunchuan no aprovechó la victoria para perseguirla. Porque a través de una pelea tan simple, ya conocía la fuerza de este se lance douluo. Más fuerte que se ahorse douluo, aproximadamente la mitad más fuerte. Fuego y lluvia. Yunchuan se paró en el lugar, con un sello formado en su mano, y luego vio al feroz Fudominguan Faxiang detrás de él, y dejó escapar un rugido feroz. Los elementos de fuego contenidos en el aire circundante se juntaron y luego se condensaron en grandes bolas de fuego a decenas de metros sobre el cielo, cayendo del cielo. Esta escena es como innumerables estrellas fugaces, lanzando un mensaje celestial hacia el lance douluo. No mencionemos el poder, pero en términos de efectos especiales de luces y sombras, definitivamente es un truco muy engañoso. Además, no hay necesidad de hacer huellas de manos para lanzar este movimiento. Yunchuan hizo esto antes porque sintió que era un ritual. Está bien, frente a la lluvia de meteoritos que caía del cielo, sea lance douluo gritó en voz alta. En este momento, tenía el pilar sagrado de sea lance detrás de él, por lo que no tenía forma de retirarse. Al ver que la lluvia de meteoritos ya había llegado. Sostuvo la lanza con ambas manos y de repente la clavó en el suelo frente a él. Inmediatamente después, el séptimo anillo espiritual en su cuerpo brilló intensamente. En sólo una fracción de segundo, todo su cuerpo se derritió en la lanza como un líquido dorado. Este tipo de situación hizo que los ojos de Yunchuan se iluminaran, es raro poder cultivar a Wu Duun a este nivel. El propio cuerpo del maestro del alma está integrado en el espíritu del arma, esta es la unidad real de cuerpo y lanza. Final de este capítulo, capítulo 345 esperando trabajo con tranquilidad. Llovió fuego. Cuando el cuerpo de sea lance douluo se fusionó con la lanza frente a él, la lluvia de meteoritos en el aire también lo mató. Sin excepción, golpean las lanzas. Van van van, era como si el sonido de una piedra golpeando metal fuera sólo que el ataque de la lluvia de fuego de meteoritos era como caer sobre una pieza de metal que nunca se desgastaría. Excepto por las chispas que volaban, no había nada. La mitad del ataque golpeó en absoluto punto la sensación del cuerpo de sea lance douluo. Yunchuan no sintió el efecto esperado en absoluto. ¿Cómo va esto? De repente, los ojos de Yunchuan se congelaron. Vi la lanza dorada insertada en el suelo rebotar repentinamente, e innumerables luces doradas explotaron como gotas de lluvia, como el sol estallando, emitiendo innumerables luces y sombras doradas. Cada hilo dorado provocó una serie de explosiones en el aire, y todo el sea espear pillar se llenó de luz dorada casi en un instante. Vagamente, se puede ver otro círculo de halo negro extendiéndose. La reacción de Yunchuan fue rápida y su cuerpo se retiró rápidamente. Llega rápidamente al borde de la platier. Luego está el mar dentro del mar. No saltó al agua, porque hay una conexión entre el mar en el mar y el pilar sagrado, y los dos son casi iguales a uno. Una vez que saltaba al agua, solo entraba en el dominio del oponente y caía en un estado pasivo. Escudo de cinco elementos. Yunchuan extendió su mano, cada uno de los cinco dedos arrojó luces diferentes, las luces de cinco colores de oro, madera, agua, fuego y tierra se condensaron, y finalmente se convirtieron en un escudo frente a él. A él. Resistió el estallido del ataque de la lanza dorada. Un rayo de luz dorada atravesó el escudo de luz de cinco colores, creando de inmediato innumerables pequeñas ondas como gotas de lluvia derritiéndose en el mar, estallando luz dorada continuamente. Si fuera otra persona, me temo que ya lo habrían plantado. Los ojos de Yunchuan, quien apoyó el escudo casualmente, ardían con llamas, a través de sus ojos dorados, juzgó fácilmente que este golpe era la octava habilidad del alma de ese lance douluo. Su séptima habilidad de alma lo hizo fundirse en la lanza como el agua, pero la octava habilidad de alma parecía ser capaz de proteger temporalmente el ataque del enemigo a través de la lanza e incluso absorber parte de la energía de ataque del enemigo para rebotar instantáneamente. Si no hubiera sido por la rápida retirada de Yunchuan, y otras personas hubieran sido golpeadas de frente por la lanza explosiva, el ganador podría haberse decidido en este momento. Para recuperar la ventaja, se alance douluo mostró su fuerza en la segunda colisión entre los dos lados. Un avatar de alma de arma tan poderosa. Yunchuan estaba un poco sorprendido. Según su observación, después de combinar el cuerpo y el arma, la fuerza de este se alance douluo es definitivamente más fuerte que el avatar del alma del arma ordinaria. Sin el cuerpo principal, normalmente hablando, el punto de ataque se pierde y la lanza dorada del oponente sólo puede usarse como objetivo de ataque. Pero a juzgar por la situación en este momento, la lanza dorada no sólo tiene un poder defensivo asombroso, sino que también tiene un poder infinito en este estado del avatar del alma. Los guardianes de los siete pilares sagrados realmente tienen algunas habilidades. El estallido de luz dorada se agotó gradualmente y las ondas salpicadas en el escudo de cinco colores desaparecieron rápidamente. La luz dorada, que es tan fina como la lluvia, tiene un fuerte poder de penetración. Pero aún así no puede romper el escudo de cinco elementos que él apoyó, más bien, si quieres romper el escudo de cinco elementos, al menos debes ser lo suficientemente fuerte como para atravesar su límite superior de fuerza. Sólo con se alance douluo, está lejos de ser este tipo de cosas. Es casi lo mismo si es el dios del mar. En este momento, la lanza dorada ya había rebotado en el aire, pasó por el lado del pilar sagrado de la lanza del mar y cayó hacia el mar en el mar como si estuviera perdiendo el control. Jung Chuan no lo persiguió, sino que lo dejó ir. La razón principal es aprender más sobre los métodos de ataque de los guardianes del pilar sagrado, de lo contrario, es realmente imprudente. Sacrificó directamente el clear de esquí a Mer y lo empujó horizontalmente hasta el final. En este momento, la lanza dorada ya había aterrizado en la superficie del mar, para ser precisos, debería haber golpeado la superficie del mar. En medio del sonido explosivo, la lanza dorada levantó una capa de cortina de agua cristalina, y la lanza se dibujó horizontalmente, miles de gotas de agua se convirtieron en puntos de luz, mezcladas con el sonido penetrante de perforar el cielo, fueron directo a Jung Chuan. Al mismo tiempo, la lanza dorada dio vueltas en el aire, con la punta de la lanza apuntando hacia abajo, dirigiéndose hacia el mar. Jung Chuan entrecerró los ojos ligeramente y ya había descubierto algunas pistas. El golpe anterior de sea lance douluo combinado con la lanza debe haber consumido mucha energía, y como maestro del alma marina, sin duda puede mostrar su fuerza más fuerte en el mar. Las gotas de agua de este golpe son más para bloquearse. Jung Chuan esparció casualmente las gotas de agua que se aproximaban, solo observando su operación con gran interés. Cuando la punta de la lanza estaba a punto de hundirse en el mar, se detuvo de repente, y luego la punta de la lanza tembló violentamente, convirtiéndose en innumerables sombras de lanza, agitando el mar debajo e instantáneamente convirtiéndolo en color dorado, como un largo ballena chupando agua, chupando y tirando del agua del mar se elevó en el aire y se fusionó con la lanza. Y la lanza dorada se expandió rápidamente en el proceso. Así es como es. Es el reino interior. Al devorar el agua de mar, absorber la energía del agua de mar para fortalecerse después de comprender la operación, Jung Chuan no dudó. El feroz y tiránico Flamek Fu Domingo detrás de él de repente abrió la boca, acompañado por un fuerte ruido como una bala de cañón. Un rayo de luz de llama salió disparado. La aterradora temperatura alta evaporó las gotas de agua, perforando la cortina de agua. Un golpe golpeó el costado de la lanza dorada. Sea espear Douluo no esperaba que los ojos de Jung Chuan fueran tan venenosos. Frente a su propio ataque, no se paró en el suelo y defendió con sus habilidades como de costumbre, sino que usó directamente sus movimientos para acercarse. Pero la lanza fue golpeada por el haz de luz de la llama, y el impulso de absorber agua se interrumpió de inmediato, y la lanza, que había crecido algunas puntas, voló oblicuamente en el aire, rodó y cayó a lo lejos. Jung Chuan no aprovechó la victoria para perseguir, porque ya había visto los detalles de ese lance Douluo. Sabiendo que perseguirlo en este momento simplemente caería en su trampa. Es mejor esperar el trabajo a gusto y simplemente pararse en la plataforma del pilar para defenderse y contraatacar. Mientras la lanza no absorba agua, no tiene prisa por atacar. Efectivamente, la lanza dorada levantada estaba paralela al mar en este momento, y la lanza apuntaba directamente a Jung Chuan, justo cuando pensó que Jung Chuan lo alcanzaría y atacaría, y estaba a punto de atraerlo al mar y luego atacarlo. Con todas sus fuerzas. Pero se sorprendió al descubrir que este joven no hablaba de artes marciales, por lo que no se apresuró a salir. De pie en la plataforma del pilar así, mirándose a sí mismo con una sonrisa tranquila. Con la mentalidad de ese lance Douluo, no pudo evitar sentirse deprimido cuando se encontró con la situación frente a él. Parecía que el retador había visto a través de todos sus pensamientos, y no se dejó engañar en absoluto. No sólo detuvo su poderosa capacidad de almacenamiento de energía, sino que también la mantuvo extremadamente estable. No se revelaron fallas. La implacable lanza dorada voló muy lejos, una vez más tomando una forma que absorbía agua, e inmediatamente otra columna de llamas y luz brotó del pilar de la lanza del mar sin dudarlo. Aunque el poder de este golpe no fue suficiente para lastimar al sea lance Douluo que estaba integrado con la lanza, no tuvo ningún problema que afectara su capacidad para absorber agua. Yunchuan se paró tranquilamente en la plataforma del pilar, sin mostrar ninguna prisa. Porque era sea lance Douluo quien debería estar ansioso, no él. Aunque no sabía cómo el avatar espiritual de sea lance Douluo consumiría su propio poder del alma, ya que estaba en el estado del avatar, el consumo no sería bajo. Cuanto más alto sea el nivel del maestro del alma, mayor será el poder del avatar del alma marcial y, en consecuencia, mayor será el consumo del poder del alma. En este caso, sea lance Douluo, que está flotando en el mar, está en desventaja para recuperar su propio poder del alma, incluso con la bendición del poder de Siagot, probablemente sea difícil enfrentar esta situación. No puede durar mucho. Final de este capítulo, capítulo 346 disfruta de la batalla. Sea lance Douluo obviamente también es consciente de sus propias deficiencias, por lo que sabe que no puede prolongar más. Vi que la lanza dorada ya no se enfrentaba de la nada, y con un destello de luz, se hundió directamente en el mar en el mar. Los ojos de Yunchuan se congelaron, sus ojos ardientes siempre estaban abiertos, fuertemente fijos en el movimiento de la lanza dorada en el mar, sabía que sea lance Douluo nunca haría cosas innecesarias. Al sumergirse en el mar, necesita restaurar su cuerpo a través de la cubierta del mar para recuperar el poder de su alma. ¿O hay algún método de ataque combinado con el mar para ser usado? Aunque es seguro que no puede absorber agua de mar como lo hace en la superficie del mar, la fuerza de un maestro del alma marina sin duda aumentará enormemente cuando se combine con el mar. De repente, en el lado izquierdo de Aizongai, una gran área de agua de mar de repente se volvió dorada. Inmediatamente después, la lanza dorada se disparó hacia el cielo con una enorme columna de agua con un diámetro de 5 metros. La columna de agua se volvió completamente dorado, conduciendo la lanza dorada de la columna de agua e incluso estalló con un brillo como el sol, un anillo espiritual negro emergió sobre él, este anillo espiritual era el noveno anillo espiritual de ese lance Douluo. ¡Bum! La columna de agua dorada estalló en el aire, convirtiéndose en una gran lluvia dorada y cayendo del cielo. La lluvia de luz dorada parecía estar flotando, y su velocidad no era rápida, como si no tuviera poder de ataque. Sin embargo, cubría todos los rincones del pilar Seaspear. Cuando la lluvia de luz dorada estaba a punto de caer sobre la plataforma del pilar, la lanza dorada se había expandido rápidamente y aparecieron innumerables patrones mágicos en la lanza lisa, que era exactamente el mismo que el patrón en el pilar sagrado de ese lance. La enorme fluctuación de energía hizo que el agua del mar debajo se dividiera en la dirección de la lanza. La aterradora fluctuación de energía incluso causó que docenas de luces eléctricas negras distorsionadas flotaran alrededor de la lanza. No hay duda de que este golpe de la lanza dorada debe ser trascendental. Esta es la habilidad del noveno a espíritu más aterradora, la razón es muy simple, porque esta habilidad del noveno a espíritu es un ataque de un solo objetivo. Concentrando una gran cantidad de energía en un punto y estallando, junto con la bendición del poder de Siagot, el poder es simplemente inimaginable. Sin embargo, la lanza dorada que había condensado toda la energía en ese instante no pudo atravesarlo, y simplemente giró en el aire, como si esperara algo. Sin embargo, la noticia que estaba esperando nunca llegó. Resultó que cuando se alance Douluo comenzó a activarse, Yunchuan descubrió su propósito. La columna de agua que trajo se alance Douluo realmente no tenía ningún poder de ataque. La razón por la cual la columna de agua se volvió dorada fue porque la fuerza espiritual de se alance Douluo se inyectó en el agua de mar. Después de convertirse en lluvia ligera, cada gota de agua está unida a su poder espiritual. Mientras estas lluvias de luz dorada sin poder ofensivo caigan sobre Yunchuan, se alance Douluo podrá bloquear su posición. La velocidad de ataque de su novena habilidad del alma es comparable a la teletransportación, pero la desventaja es que la velocidad es demasiado rápida, por lo que la precisión no es suficiente, por lo que necesita bloquear al oponente con anticipación. Una vez bloqueado, es absolutamente imposible esquivar, de lo contrario, esta no es la novena habilidad del alma del ataque de un solo objetivo. Sin embargo, la yupia ligera traída por se alance Douluo cayó sobre el se orse pillar, pero no pudo obtener la respuesta que quería. El mensaje que le transmitió su poder espiritual fue que el pilar de se a espear estaba completamente vacío. No había rastro de Yunchuan en absoluto. Resultó que era Yunchuan en este momento. Ya ha saltado al mar al otro lado de la plataforma del pilar. Cuando la lluvia ligera de detección cae en el mar, las gotas de agua serán asimiladas por el agua del mar de inmediato, y es imposible que el título Douluo sienta algo en esta situación. De hecho, no había nadie en el pilar. ¿Cómo puede se alance Douluo lanzar un ataque cargado? La sensación de ser poderoso y no tener donde usar hizo que se alance Douluo tuviera ganas de vomitar sangre. Debes saber que el poder del alma consumido al condensar la novena habilidad del alma es un concepto astronómico. Si no se envía, la mayor parte de la energía almacenada se consumirá. Cuando se transformó en una lanza dorada y usó ese avatar espiritual especial, la energía consumida para mantenerlo todo el tiempo ya era muy grande. Si no fuera por la bendición del poder de Siagot, habría sido absolutamente imposible persistir durante tanto tiempo. Pero la persistencia también tiene un límite de tiempo. Imposible aguantar mucho tiempo. Una vez que la fuerza se agote, no podrá atacarse a sí mismo. Así que planeó tomar una decisión rápida, si no derrotaba a su oponente lo antes posible, su propio consumo sería insoportable. Lo que Yunchuan sabía antes no estaba mal, Sealance Douluo era de hecho el principal guardián Douluo de los siete pilares sagrados del dios del mar. Pero hay una cosa que Yunchuan no sabe, es decir, entre todos los siete pilares sagrados Douluo, el alma marcial de Sealance Douluo Sealance es el alma marcial más cercana al alma maestra del alma terrestre. Poco dependiente de la fuerza del mar. En este punto, es incluso inferior al más débil Sealance Douluo. La habilidad de Sealance Douluo es conocida por su poderoso poder de ataque, su poder de ataque implacable y su fuerte poder de avance son sus características. Si se le permitiera mostrar su propio poder, junto con la bendición del poder de Siagot, no sería imposible para él igualar al inimit Douluo. Sin embargo, debido a la falta de información, subestimó un poco al enemigo y dio por sentado que Yunchuan no era más que un titulado Douluo ordinario. Pero no esperaba que fuera un pervertido abierto. El resultado es el desprecio. Al principio, Yunchuan tenía la ventaja, pero cuando lanzó su avatar de alma marcial, con la esperanza de derrotar a su oponente intercambiando heridas por heridas, volvió a fallar. Los defectos detrás de su alto ataque fueron expuestos gradualmente. Ese es el alto consumo causado por ataques altos, que no pueden durar. Mientras el oponente pueda arrastrarse, colapsará. En esta rara batalla, Yunchuan estaba encantado de ver a Lieshin y no usó directamente un gran movimiento para matar instantáneamente al oponente. Solo usa algunos medios convencionales para luchar contra él. Disfruta el proceso de ver a través de todos los planes del oponente y derrotarlo con habilidad y sabiduría. Ya no es aplastar ciegamente con poder duro. Porque eso sería demasiado aburrido. En el caso de que los ataques repetidos no funcionaran. En este momento, el propio consumo de poder del alma de Sealan Tedouluo había alcanzado un nivel aterrador, y la novena habilidad del alma que se había condensado pero no podía activarse fue aniquilada, y el suspiro del mar no podía usarse sin importar qué. Un solo ataque necesita bloquear al objetivo. Si no puede bloquearlo, no podrá desatar el poder del ataque. Sealan Tedouluo entendió que el oponente definitivamente entró al agua del mar. Luego controló la lanza para que girara alrededor de la plataforma del pilar. Pero los beneficios que obtuvo Yunchuan de la tercera prueba son muchos. Ahora puede integrar su aliento en el mar, protegiendo los métodos de detección. Por lo tanto, cuando la lanza dorada sondeó el mar, no se pudo detectar nada en absoluto. Después de buscar durante mucho tiempo, no se pudo encontrar a Yunchuan en absoluto. Pero el poder del alma de Sealan Tedouluo todavía se consumía continuamente. Finalmente, Sealan Tedouluo no tuvo más remedio que retirar su novena habilidad de alma, y solo pudo dejar que su poder de alma se consumiera mucho. Sal, atrévete a luchar de manera herida, la voz enojada de Sealan Tedouluo resonó en el mar. Punto 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 pero no hubo respuesta del mar. Esperó un rato más. Con un destello de luz dorada, la lanza dorada atravesó el pilar de Seaspear. Final de este capítulo, capítulo 347 confesión. Sealan Tedouluo tiene una gran experiencia en combate, a través de varias situaciones anteriores, ha descubierto vagamente que la situación no es la correcta. Durante la batalla, fui completamente guiado por la nariz, incapaz de sacar a relucir mis ventajas, y mi oponente aprovechó al máximo mis desventajas. Lo más odioso es que cada vez que lanzo un ataque, el oponente es como un profeta, eligiendo el método más correcto para enfrentarlo. Desde el comienzo de la batalla hasta ahora, su consumo ha sido demasiado grande. Desesperado, sólo hubo un destello de luz dorada, y la figura ilusoria se separó rápidamente de la lanza. Pero en este momento, Sealan Tedouluo sintió un miedo sin precedentes. Con una presión tan grande, incluso un hombre fuerte de su nivel no puede evitar sentirse insostenible. En el mar en el mar, una enorme figura azul celeste apareció de la nada, compuesta únicamente de agua de mar. Mirando la forma, parece ser un gran tiburón blanco con alma de demonio feroz. Medio emergido. Este gran tiburón blanco demoníaco hecho de agua condensada es realista, con ojos vívidos, como si realmente tuviera vida. Miró enojado a Sealan Tedouluo en la plataforma del pilar en la distancia, luego abrió mucho la boca, en una boca llena de colmillos. Poco a poco ilumina la luz carmesí. Aliento de llamas. Acompañado de un refresco. De la boca del gran tiburón blanco del alma del diablo formada por agua de mar condensada, estalló una gran área de luz roja. En un instante, se condensó en una columna de luz de llama. Imposible. Sealan Tedouluo miró esta escena con incredulidad, obviamente el fuego y el agua eran incompatibles. Pero, ¿por qué es posible escupir llamas de alta temperatura de la boca del gran tiburón blanco del alma demoníaca, que obviamente es un producto de los productos acuáticos? Esto simplemente violó el sentido común y su cognición. Frotando por el suelo el sentido común que ha cultivado durante décadas. Nada es imposible, resonó la voz de Yun Chuang. Siguiente momento. El haz de llamas y luz en la boca del gran tiburón estalló por completo. Como un mar de fuego cayendo. La cobertura de este ataque es muy amplia, cubriendo casi todo el pilar sagrado. La única desventaja es que la velocidad de este ataque no es demasiado rápida, Sealan Tedouluo puede resolver completamente el problema esquivando. Pero, ¿podrá esquivarlo? La respuesta es, por supuesto, no. Detrás de Sealan Tedouluo estaba Sealan C. Sacret Pillar, como guardián del pilar sagrado, sin importar si era por instinto o por miedo a que el pilar sagrado fuera dañado o a la majestad de Seagod ofendida, absolutamente no podía esquivar. Solo hay una manera difícil. La operación del rival fue enorme, lo que superó sus expectativas. Resulta que si Alance Tedouluo es una estrategia para atraer al enemigo, ¿no puedes predecir lo que haré? Bueno, te dejaré predecir. Cuando la lanza dorada regresó al pilar sagrado de la lanza del mar, el cuerpo se separó de la lanza, y parecía que el poder del alma ya no podía aferrarse al avatar del alma marcial en este estado. Y su separación es completamente real, sabe que sin una separación real, es imposible engañar al oponente. Sin embargo, no importa cuán fuerte sea la capacidad del oponente para predecir batallas, es imposible predecir una habilidad especial propia. Esa era la habilidad del único hueso del alma que poseía Seagod ofendida. Y es precisamente por la existencia de este espíritu hueso que tiene el avatar del espíritu que se transforma en lanza e integra en un solo cuerpo. Se obtuvo junto con él cuando obtuvo el séptimo anillo del alma. El hueso del alma viene con habilidades del alma restauradas. Es decir, en cualquier estado, puede restaurar rápidamente su estado de avatar espiritual especial sobregirando su propia energía de hueso espiritual. Muestra un tiro fintado para separar el avatar del alma marcial, y cuando llegue el ataque del oponente, se restaurará rápidamente. Si el oponente no lanzaba un ataque, simplemente descansaba en la plataforma del pilar. Con el tiempo para recuperarse, no sufrirá. Se puede decir que mata dos pájaros de un tiro. Sin embargo, sea Lance Douluo nunca esperó que el oponente realmente lanzara un ataque, pero el ataque lanzado por el oponente no fue en absoluto lo que imaginó. Para ser precisos, era mucho, mucho más poderoso de lo que había imaginado. Sin embargo, sin importar lo que sea Lance Douluo estuviera pensando en este momento, frente a este ataque aterrador, no tuvo más remedio que bloquearlo. La habilidad de restauración se activó instantáneamente, y el cuerpo que acababa de ser separado fue empujado a la fuerza hacia el cuerpo por esta habilidad de hueso espiritual, y la lanza brilló de inmediato. Estos rayos de luz formaron un enorme escudo, y la lanza sostuvo el escudo así, frente al rayo de luz que trajo el mar de llamas. Auge. La columna de fuego chocó con el escudo de luz dorada. Las llamas dispersas volaron y se esparcieron por la superficie del mar circundante, evaporando una gran área de agua de mar. Por un momento, todo el pilar sagrado Sea Espear estuvo rodeado de nupes y niebla, lo que le dio una sensación un tanto etérea. Es difícil ver lo que está pasando. Mucho tiempo. La niebla que envolvía a los alrededores finalmente se disipó lentamente. Vi que Yunchuan ya se había parado en la plataforma del Sea Lance Oli Pillar en algún momento, y frente a él, Sea Lance Douluo, cuya lanza humana había sido separada, jadeaba pesadamente, apoyándose en la capa que ya había aparecido en su mano la lanza dorada agrietada apenas sostenía su cuerpo para que no cayera. Pero la parte delantera de su camisa ya estaba manchada de sangre. Mayor, lo acepto, dijo Yunchuan con modestia. Sea Lance Douluo, que estaba exhausto en este momento, miró al joven con ojos complicados. No podía evitar jadear pesadamente, y cada vez que jadeaba, la sangre brotaba de la comisura de su boca, era obvio que el golpe de la columna de fuego en este momento no era fácil, y ya había resultado gravemente herido. ¿Por qué? ¿Por qué puedes predecir todos mis métodos de ataque? Finalmente preguntó de mala gana. En la batalla de ahora, se puede decir que la sensación de ser guiado por la nariz es inolvidable en su vida. Yunchuan sonrió con indiferencia y no dijo mucho, pero levantó la mano y la presionó sobre la marca del tridente en el centro de sus cejas. Inmediatamente, un halo azul se extendió, no sólo llevando la majestuosidad de la luz de Siagot, sino también trayendo su poderoso poder espiritual. En un instante, el agua de mar junto al pilar sagrado de lanza marina se calmó por completo, tan tranquila como un espejo azul, y la luz dorada que brotaba de la parte superior del pilar sagrado de lanza marina se atenuó en este momento. Hasta que desaparece. Sea Lance Douluo balanceó su cuerpo hacia atrás dos pasos, y una vez más confió en la lanza en su mano para estabilizar su cuerpo. Yunchuan no lo atacó con un shock mental, pero sólo el estallido de poder mental en un instante lo hizo, el titulado Douluo que había sido gravemente herido, incapaz de mantenerse firme. El tridente dorado brilló intensamente. Esta vez, sin la aprobación de Sea Lance Douluo, un patrón mágico se iluminó en el pilar sagrado de Sea Lance, que se fusionó con la luz de la marca dorada del tridente en las cejas de Yunchuan, lo que provocó que la voz hiciera eco. El examen del pilar sagrado de Sea Lance ha pasado. Mayor, ¿está satisfecho con la respuesta que le di? Yunchuan miró a Sea Lance Douluo con calma. Con un fuerte poder mental, incluso sin usar ojos penetrantes, la detección del poder mental puro es suficiente para ver a través de todos sus arreglos. Había un poco de amargura en la comisura de su boca, si antes había un poco de suerte en su corazón, entonces Sea Lance Douluo no tiene más pensamientos ahora. Al ver la mirada lenta de Sea Lance Douluo, Yunchuan ya no lo molestó, se dio la vuelta directamente, voló hacia arriba y se fue hacia el siguiente pilar sagrado. No fue hasta que se fue por un largo tiempo que Sea Lance Douluo se sentó en el suelo, con solo respeto en sus ojos en este momento, se inclinó respetuosamente ante el pilar sagrado de Sea Lance frente a él, como si se estuviera arrepintiendo. Su arrogancia de subestimar al enemigo antes. Final de este capítulo, capítulo 348 Ilusión Incontrolable Después de limpiar el pilar sagrado Sea Orsay el pilar sagrado Sea Espear sucesivamente. El próximo objetivo de Yunchuan es el pilar sagrado de la ilusión del mar. Desde desafiar la quinta prueba hasta ahora, ha pasado menos de media hora, y la mayor parte la pasó en la carretera. No se dedica mucho tiempo al combate real. Sobre todo el primer nivel, el consumo es muy poco. Pronto, Yunchuan llegó al destino, el mar en el mar donde se encontraba el pilar de la ilusión del mar. Este lugar parecía haber sabido durante mucho tiempo que él vendría. Cuando Yunchuan llegó aquí, ya había maestros del alma del mar vestidos de amarillo y púrpura esperando en el bosque a las afueras de Aizongai, llevándolo a la orilla del mar. El pilar sagrado de la ilusión del mar es diferente del pilar sagrado de la lanza del mar anterior y el pilar sagrado del caballito de mar. Aunque los dos pilares sagrados son diferentes, ambos tienen formas específicas, pero el pilar sagrado de la ilusión del mar frente a ellos es extremadamente extraño. La luz azul ilusoria y la sombra flotan en el centro del mar en el mar, y la tenue luz impregna el mar, todo parece una tenue nube de humo. Bajo la influencia de esta nube de humo azul, era imposible ver claramente la situación en el centro de Aizongai y, naturalmente, era imposible ver la apariencia específica de la plataforma del pilar sagrado y el pilar sagrado. La luz dorada que se fusionó con los otros pilares sagrados en el aire fue emitida por la nube de humo azul. Ni siquiera podía ver el pilar sagrado y la plataforma del pilar sagrado y, naturalmente, no podía ver al guardián Douluo en él. Yunchuan no tenía prisa por ver a través de sus ojos penetrantes, para él, la batalla contra los guardianes de los siete pilares sagrados no era tanto una prueba. Es mejor decir que es una batalla, sobre todo de carácter lúdico. Y este nivel es simplemente demasiado simple para él. La luz y la niebla frente a él deberían pertenecer al campo de talentos, Ayuan Ayuan, ya que hay una palabra mágica, obviamente es el guardián del pilar sagrado que es experto en ilusión espiritual. Dejando de lado cuán poderoso es el propio poder espiritual de Yunchuan, sus ojos penetrantes son suficientes para ver a través de todas las ilusiones. Así que este nivel debería ser el nivel más fácil de pasar para él. Después de estar quieto por un tiempo, Yunchuan finalmente se levantó y voló hacia la nube de humo azul. En el aire, no usó ningún otro medio, sino que irrumpió directamente en el dominio de la otra parte. Cuando su cuerpo entró en la nube de humo, la sensación de Yunchuan cambió de inmediato, no parecía una nube ondeando en el aire, sino más bien un océano. Al entrar, obviamente descubrió que su velocidad se había vuelto lenta, y la sensación de confinamiento a su alrededor era muy similar a estar en el mar. Parecía que incluso respirar se volvió extremadamente difícil. Yunchuan no tenía prisa por usar sus ojos penetrantes para atravesar el campo frente a él, sino que simplemente liberó su poder mental. Invadido en la nube de humo como una gran red. Cuando su poder mental entró en la nube de humo, inmediatamente sintió un lugar diferente. En comparación con la detección en el aire, la resistencia en la nube de humo frente a él era al menos 100 veces mayor. La velocidad a la que se disipó el poder mental fue muy lenta, y las cosas detectadas parecían extremadamente vagas e irreales. Al mismo tiempo, el poder espiritual de Yunchuan era como la llave que atraía la nube de humo. Con el sondeo del poder espiritual, la niebla de luz azul circundante surgió rápidamente. Solo sintió que el primer plano cambió y toda la nube de humo desapareció. Y él había una sensación realista bajo mis pies. Parece estar en una habitación cerrada. El entorno está lleno de humo, con un toque de humedad. Un olor a orquídea y almizcle llegó a la cara. Hay un candelabro de color amarillo cálido sobre la cabeza, y la tenue luz se balanceaba hacia abajo, iluminando todo a su alrededor. Los azulejos de la pared de color blanco puro, como un espejo, aparecen borrosos debido a la niebla, lo que les da una leve sensación de marea. En este momento, lo que vio Yunchuan fue una escena que nunca se atrevió a imaginar en sus sueños. Era una bañera grande que podía acomodar a varias personas, llena de agua caliente. Hay pétalos de colores brillantes flotando en el agua, por supuesto, ese no es el punto. La cuestión es que en esta bañera hay dos mujeres desnudas bañándose en ella, Xiaochuan, ven aquí tilde una de las mujeres rubias saludó a Yunchuan, y la otra mujer a su lado parecía unos años mayor que ella. Las dos se veían bastante similares, ya sea hermanas o madre e hija. Chuaner, ¿qué estás haciendo todavía? Otra mujer sonrió, su figura perfecta estaba oculta bajo el agua y los pétalos brillantes bloquearon la vista de Yunchuan. Este tipo de poder de seducción inminente es a menudo cientos de veces más fuerte que la exposición total. Oye. Yunchuan no pudo evitar jadear. Nima, ¿quién diablos puede resistirse a una escena tan onídica? Incluso cuando era un niño, confiando en mi identidad como niño. También se acaba de bañar con una de ellas por separado, en cuanto a la madre y la hija juntas, esto es puramente imaginario. Es básicamente imposible de hacer. Es una pena, todo es una ilusión. Cerró los ojos suavemente, para que no se confundiera con esta ilusión. Sé claramente que todo esto es falso, es completamente una ilusión basada en mi deseo interior. Realmente tómate todo esto en serio, y la diversión será genial. Sin embargo, me gustó este tipo de melodía menor. Su estado de ánimo era un poco delicado. Los falsos son falsos después de todo. Yunchuan negó con la cabeza y señaló su frente, una luz divina brotó repentinamente de la marca y, al mismo tiempo, dos aterradoras luces doradas salieron disparadas de sus ojos, haciendo juego contra la luz azul se fusionó en una. En un instante, todo el paisaje circundante se derritió como hielo y nieve. Azul y dorado, los dos colores de luz mezclados, se convirtieron en un círculo de halo de dos colores y se extendieron rápidamente, barriendo todo alrededor en un instante. Donde pasa la luz, la escena se convierte en una niebla azul, que luego se purifica en aire transparente. Todo eso se ha ido. Cuando todo volvió a aclararse, Yunchuan ya estaba de pie sobre una plataforma hexagonal, en el centro de la plataforma había un pilar hexagonal delgado y recto de unos 15 metros de altura. El patrón mágico en él es ilusorio e indeterminado, obviamente es el ilusorio pilar sagrado del mar. Y frente al pilar sagrado, estaba parado un hombre de mediana edad con una expresión atónita, parecía tener unos 50 años y era guapo, pero su rostro estaba muy pálido en este momento. En su cuerpo, dos amarillos, dos morados y cinco negros, nueve anillos espirituales están perfectamente dispuestos. Vistiendo una túnica negra, hay una banda de luz con forma de serpiente flotando alrededor de su cuerpo. Obviamente es su alma marcial, que es extremadamente extraña. Por supuesto, Yunchuan no sabía que el espíritu de Sea Ilusión Douluo frente a él era una bestia espiritual del mar extremadamente milagrosa y rara llamada Ilusor y Esnaque, que estaba entre el espíritu de la bestia y el espíritu del arma, por lo que el espíritu del mar apareció en cuando Uluo no estaba poseído, sino que flotaba en la superficie de su cuerpo. En este momento, Sea Ilusión Douluo estaba extremadamente sorprendido, vio claramente que su propio dominio había atraído por completo a Yunchuan a la ilusión, y si continuaba así, el examinador frente a él sin duda fallaría. Pero en este momento, la luz mágica de dos colores liberada por Yunchuan no sólo destrozó la ilusión, sino que incluso destrozó todo su dominio. Tuvo un fuerte impacto mental en él. Tanto es así que él, una potencia de nivel Douluo titulada Bendecida con el poder del dios del mar, no pudo respirar por un tiempo. Final de este capítulo, capítulo 349 El único mérito. Sea Ilusión Douluo es uno de los dos guardianes Douluo de los siete pilares sagrados del dios del mar con dominios, ocupando el segundo lugar en fuerza, más fuerte que sea lante Douluo. Y su fuerza está en su propio campo. La ilusión del dominio de Sea Ilusión Douluo puede convertirse completamente en una situación real, no sólo en una confusión. Los ataques recibidos en la ilusión son completamente reales, como si se hubiera creado un mundo completamente nuevo. Una vez que te pierdas o recibas una herida incurable en la ilusión, morirás en la realidad. Muy dominante. Incluso el dragón marino más poderoso, Douluo, entre los guardianes de los siete pilares sagrados del dios del mar, no está dispuesto a luchar contra él. Tu ilusión es buena, pero no tiene sentido querer volverme completamente adicto a ella. Yunchuan miró a Sea Ilusión Douluo, sus ojos parecían arder con llamas furiosas, y los ojos eran impresionantes. Desafortunadamente, también puedo realizar ilusiones. Yunchuan miró a la otra parte y dijo con una sonrisa. También puedes probar mis ilusiones. No pudo evitar sentir un escalofrío en su corazón, de alguna manera entendió por qué su la ilusión no podía funcionar en este hombre. Antes de que pudiera hablar, brilló una deslumbrante luz dorada, cubriendo el pilar de la ilusión del mar casi al instante. Sea ilusión Douluo sólo sintió que el primer plano había cambiado, y todo a su alrededor se había vuelto completamente sangriento. El aura asesina sustancial y aterradora lo atacó como una cuchilla afilada, y los gritos ensordecedores se precipitaron desde todas las direcciones. ¿Campo? Sea ilusión Douluo se sobresaltó. En este momento, su propio dominio fue roto por la habilidad de romper el engaño de Yunchuan con la luz y los ojos ardientes de Siagot, y ya no pudo usarla por un tiempo. Y él, que es competente en el campo, por supuesto conoce el maravilloso uso de esta habilidad. Con un movimiento rápido de su figura, su cuerpo rápidamente se fusionó con la serpiente ilusoria que flotaba, liberando su avatar. La gran serpiente ilusoria tenía 10 metros de largo y 9 anillos del alma brillaban alternativamente. Cuando se alcanzó el sexto anillo del alma, la luz negra explotó repentinamente. Dejó su cuerpo ilusorio completamente negro. Los giros y ejercicios retorcidos de Sea Azul Douluo en realidad sacudieron el aura asesina sustancial, el espacio alrededor de su cuerpo se retorció rápidamente y las pequeñas grietas se fusionaron rápidamente, como si abrieran una grieta en el espacio. Sea ilusión Douluo, que considera los dominios como sus habilidades de limpieza, naturalmente tiene su propia forma de lidiar con los dominios. La sexta habilidad del alma que está usando en este momento se llama ilusión Breaking Body, que se especializa en descifrar varias ilusiones y habilidades similares a dominios. Confiando en la fuerza del título Douluo, a menos que el oponente también tenga un campo del nivel del título Douluo, y la fuerza general sea aún más alta que él, será difícil atraparlo. Pero justo cuando parecía poder liberarse del dominio del dios de la muerte, de repente, una fuerte luz azul apareció frente a él, y el aura fría en el dominio del dios de la muerte lo hizo sentir escalofríos en su corazón y debilitó su fuerza. Floreció instantáneamente. Frente a la luz azul, no tuvo más remedio que detener sus movimientos, dejó escapar un grito bajo y dos brillantes luces azules brotaron de los ojos de la serpiente. Sea ilusión Douluo ya lo había pensado, mientras atravesara el dominio de Yunchuan, inmediatamente saltaría al mar y esperaría a que su propio dominio se recuperara. Ya sabes, su dominio puede incluso usar agua de mar para crear ilusiones. La razón por la que no hizo esto antes fue porque no creía que Yunchuan estuviera calificado para soportar su habilidad de dominio más fuerte. Pero ahora es diferente, frente a un oponente que también tiene un dominio, por supuesto, debe lidiar con él con la fuerza más fuerte. Desafortunadamente, no tiene ninguna posibilidad. ¡Bum! Una colisión violenta estalló instantáneamente, y la sangre en el Asurael circundante se profundizó aún más. Sea ilusión Douluo sintió como si su cerebro hubiera sido golpeado por un martillo pesado, su ilusorio avatar de alma marcial de serpiente temblaba violentamente en el dominio del dios asesino, y cada vez que temblaba, su cuerpo se encogía un poco. El dolor severo del mundo espiritual lo hizo gemir incontrolablemente. Acompañado por la contracción del cuerpo, el cuerpo real del alma marcial se rompió y reapareció el cuerpo principal. Después de ver esta escena, Yunchuan abandonó inmediatamente el dominio del dios de la muerte. Tan pronto como después de salir de la capital asesina y observar de cerca el proceso de formación del dominio, ya entendió completamente los misterios del dominio. Debido a esto, ahora puede construir varios campos a su antojo. Los dominios anteriores de hielo y llamas fueron todos dominios construidos por él en base a su propia comprensión del hielo y las llamas. Para él, el dominio es una habilidad que se puede producir en cualquier momento y en cualquier lugar. Nada inusual. En medio del fuerte ruido, vi que el cuerpo de Seayushion Douluo fue golpeado por la palma partida de Yunchuan y voló hacia atrás, golpeó fuertemente el pilar sagrado de Seayushion, rebotó y cayó al suelo. Esta vez, el poder del alma en su cuerpo fue dispersado directamente por la palma dividida de Yunchuan. No hay poder de combate en poco tiempo. Parece que usé demasiada fuerza, mirando al inconsciente Seayushion Douluo, Yunchuan parecía un poco avergonzado. Esta técnica de dividir la palma vacía es sólo una técnica experimental y su poder no se puede captar bien. Por lo tanto, Seayushion Douluo es un conejillo de indias experimental. En este momento, las líneas mágicas en el pilar sagrado de la ilusión del mar se iluminaron y la luz envolvió su cuerpo, mostrando que la ilusión del mar Douluo había pasado el nivel. Oigan, muchachos, llévenlo de regreso para que se recupere, Yunchuan de repente giró la cabeza para mirar no muy lejos, los maestros del alma del mar vestidos de amarillo y púrpura que custodiaban el pilar del mar ilusorio. Estas personas se miraron entre sí, mirando a Yunchuan con miedo en los ojos. Pero no se atrevió a ser negligente, por lo que se apresuró a dividirse con algunas personas y llevó a Seayushion Douluo a Seayushion City para que se recuperara. Yunchuan luego voló hasta el siguiente pilar sagrado. Pilar sagrado del diablo marino. Este guardián del pilar sagrado es Seagost Douluo, que posee un pez fantasma con alma marcial, y es considerado el más débil de los siete guardianes del pilar sagrado. Los medios de ataque no son realmente nada especial. Si hay una característica, es su aspecto incomparablemente feo, que de hecho es digno de ser llamado el diablo del mar. Casi puede evitar que los niños lloren por la noche. Después de que Yunchuan lo derrotó fácilmente. Pronto partió hacia el siguiente pilar sagrado. Pilar de estrellas de mar. Cuando Yunchuan llegó al pilar sagrado de la estrella de mar, habían pasado exactamente dos horas desde el tiempo total del desafío, y aún quedaba mucho tiempo antes de las doce horas estipuladas. El pilar sagrado de la estrella de mar es como una enorme estrella de mar que yace en la superficie del mar. La forma uniforme de estrella de cinco puntas es muy singular. Incluso la imponente estrella de mar del pilar sagrado tiene forma pentagonal y se eleva hacia arriba. El patrón mágico en él tiene aún más forma de estrella, como si él mismo estuviera condensado por la luz de las estrellas y la luna en el cielo. De pie en el pilar de la estrella de mar se encuentra un hombre extraño, también vestido con una túnica negra, pero se ve un poco destartalado, lo más sorprendente es su cabello largo, lo que hace que la gente se sienta horrorizada es que su cabello largo cuelga todo el camino cuando llega. El suelo, la inspección visual de Jung Chuan parecía que podría tener tres metros de largo. Jung Chuan, que tenía el poder de los cinco elementos circulando en su cuerpo en todo momento, no mostró el menor signo de fatiga a pesar de que luchó contra los cuatro retadores del pilar sagrado sin descanso. En sus palabras, no tenemos otras ventajas, la única ventaja es que dura lo suficiente. Después de llegar al pilar sagrado de la estrella del mar, Jung Chuan Yao dijo en voz alta al pilar sagrado de la estrella del mar. Mayor, te invito. El joven Jung Chuan ha aceptado la quinta prueba de las nueve pruebas del dios del mar, y estoy aquí para desafiarte. Miró a Jung Chuan y lo saludó con la mano. Final de este capítulo, capítulo 350 El verdadero rayo. Pidiendo a Sea estar Douluo saludándolo. Jung Chuan no dudó, y mucho menos tuvo miedo de cualquier trampa, así que saltó y voló en dirección al pilar sagrado. Justo cuando estaba a punto de aterrizar en la plataforma del pilar, de repente, todo el cuerpo de la extraña estrella de mar Douluo brilló con luz, y nueve anillos de almas con la mejor proporción de anillos de almas surgieron al mismo tiempo. Su cuerpo también sufrió cambios extremadamente extraños. Si decimos que el Sea Ghost Douluo anterior se veía extremadamente feo. Entonces, la estrella de mar Douluo frente a él es extremadamente repugnante. Sus manos y pies se extendieron instantáneamente y se convirtieron en enormes tentáculos, cada uno con innumerables ventosas circulares de color blanco pálido, sus extremidades eran sus cuatro tentáculos, y el quinto tentáculo como una estrella de mar resultó ser su cabello largo. El cabello largo, que parecía sucio y feo, se enredó instantáneamente y se convirtió en una existencia similar a un tentáculo. Parecía tan raro como tenía que ser. Los cinco tentáculos fueron lanzados casi al mismo tiempo, y fueron directos a Yunchuan en el aire. Este Sea Star Douluo no se dio cuenta de su identidad como título Douluo en absoluto, por lo que lanzó directamente un ataque similar a un ataque furtivo. Por supuesto, para él, esto es táctica. Y también fue un movimiento impotente. Aunque Sea Star Douluo no sabía qué sucedió en el desafío anterior de Yunchuan, cuatro de las siete luces doradas inyectadas en las llamas del cielo se habían ido, obviamente cuatro de sus compañeros ya habían sido derrotados. Y entre esas cuatro personas, hay muchos superatacantes como sea Lance Douluo y controladores de dominio como sea Ilusión Douluo. Starfish Douluo se preguntó a sí mismo que su fuerza no era tan buena como la de estos dos. ¿Cómo podría ser descuidado cuando se enfrenta a Yunchuan, quien podría derrotarlos a los dos en poco tiempo? Para poder tomar la delantera, simplemente lanzó el ataque primero. Y los hechos probaron su juicio. Frente a los cinco tentáculos gigantes de Starfish Douluo, Yunchuan agitó su mano directamente, y los elementos de fuego en el aire surgieron y se convirtieron en un fuego furioso. Por un tiempo, la temperatura ambiente se disparó. Para lidiar con los maestros del alma marina, pase lo que pase, solo usa fuego para atacar. La furiosa llama chocó con los cinco tentáculos de estrellas de mar. En el momento en que los dos se tocaron, Yunchuan frunció el ceño. Porque podía sentir que la llama en realidad se estaba debilitando. ¿Qué pasó? Los ojos se entrecerraron y la luz dorada brilló. Inmediatamente, puede tener una vista panorámica del flujo de energía entre el cielo y la tierra circundantes. Ya veo. Es interesante poder devorar energía. Los ojos de Yunchuan parecían estar ardiendo con llamas, y vio claramente que había pequeñas ventosas redondas de color blanquecino en los cinco enormes tentáculos y una ola de succión. Devorando la energía unida a la llama. Sin embargo, no es tan fácil tragar y absorber la energía de los atributos que se restringen mutuamente, Yunchuan resopló con frialdad y luego aumentó su fuerza. De repente, las llamas furiosas explotaron de repente. Los elementos de fuego reunidos desde todas las direcciones se volvieron cada vez más y más vastos. Aunque sea estar douluo puede devorar energía, la situación es diferente entre diferentes energías. Si es energía de atributo agua, entonces puede convertirla al 100%. Pero cuando Yunchuan hizo un movimiento, fue el elemento fuego creciente. Le tomó mucho esfuerzo transformar este tipo de energía que era incompatible con sus propios atributos. No está mal sacar uno de cada diez. Vale completamente la pena la vela. Al ver que aumentó el poder de la llama en este momento, inmediatamente retiró los cinco tentáculos y luego lanzó su avatar de alma marcial sin dudarlo. Todo el cuerpo se volvió extremadamente suave y, en un instante, se convirtió en una enorme estrella de mar marrón que se arrastraba sobre el pilar de estrellas de mar. Con respecto a esto, Yunchuan, que estaba en el aire, no tenía intención de acercarse a él. Después de todo, se veía tan repugnante. Déjate probar este truco. Yunchuan juntó las palmas de las manos y comenzó a usar su mente para movilizar la energía del mundo circundante. En un instante, el viento se levantó. Una ráfaga de viento se agitó por primera vez en el mundo circundante. Esta brisa se expandió repentinamente, formando un tornado a su alrededor. En sólo unos segundos, el vapor de agua se condensó. Una pequeña nube oscura se reunió sobre el pilar sagrado de la estrella de mar. ¡Bum! ¡Bum! Hubo un trueno amortiguado en las nubes oscuras. Después de cargar. Yunchuan miró hacia la gigantesca estrella de mar que parecía un objetivo viviente. Una leve sonrisa apareció en su rostro, llamaré a este próximo truco Luley. ¡Bum! Los truenos y relámpagos en la nube oscura comenzaron a acumularse y gradualmente se condensaron hacia el centro, como si toda la energía estuviera concentrada y estuviera a punto de dar un golpe impactante. Abajo, sea estar Douluo sintió la coerción de Wanwan desde arriba, y la presión en su corazón aumentó considerablemente. Nunca pensó que Yunchuan tendría tal movimiento. Fue demasiado asqueroso. Lo más exagerado es que trajo directamente todo el Starfish Pillar al rango de ataque y, como guardián del pilar, no pudo esquivarlo. Después de todo, ¿quién sabe si el pilar sagrado se dañará después de ser alcanzado por un rayo? Si está realmente dañado, morirá. Entonces, él no puede esconderse. Solo puedes tomarlo de frente. ¡Vamos! Starfish Douluo decidió hacerse cargo del rayo, y el ya enorme cuerpo del avatar de Wanwan instantáneamente se hinchó a diez veces su tamaño anterior en un instante, excediendo los quince metros de diámetro. Incluso el pilar sagrado de la estrella de mar no pudo transportarlo por completo, y parte ya se había deslizado hacia el mar. Todavía no ha terminado, vi su enorme cuerpo retorciéndose violentamente, el noveno anillo espiritual en el cuerpo de Starfish Douluo brillaba intensamente, su cuerpo comenzó a expandirse nuevamente, los tentáculos perforaron directamente el mar y las ventosas densamente cubiertas cambiaron por completo en este momento. Se volvió azul. En el mar y en el mar, las corrientes de agua de mar se precipitaron como flechas, simplemente inyectándolas desde la ventosa de Seastar Douluo. Jung Chuan descubrió que Seastar Douluo podía filtrar el agua de mar a través de la ventosa e inyectar la energía del agua en sí mismo. Además, su cuerpo comenzó a volverse resbaladizo, todas las ventosas de su cuerpo comenzaron a moverse irregularmente y la devoración continuó. El engullimiento de Seastar Douluo aumenta constantemente, los círculos de halos azules se emiten constantemente desde el cuerpo de Seastar Douluo, a medida que más y más ventosas se vuelven azules, su cuerpo también comienza a devolverse más y más duro. En medio del mar, los tentáculos emergieron uno tras otro, cubriendo todo el mar interior, y las ventosas de cada tentáculo emitieron una deslumbrante luz azul. No sólo están devorando las ventosas en contacto con el agua de mar, sino que también están devorando los tentáculos que se mantienen erguidos en el aire. Lo que está devorando es en realidad la energía del aire circundante, que ya está helada. Esta es la novena habilidad del alma de Starfish Douluo, mil toques diez mil absorciones. Debora cualquier forma de energía al alcance de los tentáculos e inyecta estas energías en sí mismo para reponer la energía consumida. El agua de mar es, sin duda, su mejor beneficio. Donde haya agua de mar, el poder de sus habilidades aumentará en un 30%. Absolutamente aterradora novena habilidad del alma. ¡Bum! El trueno finalmente llegó. Por un momento, todo el pilar sagrado de la estrella de mar estuvo envuelto en un trueno deslumbrante. Era como ser condenado por Dios. Pasó mucho tiempo. La deslumbrante luz del trueno se disitó. Los tentáculos originalmente difusos desaparecieron hace mucho tiempo, así que eché un vistazo más de cerca. En el pilar sagrado de la estrella de mar, un hombre negro con una cabeza explosiva y una piel como un negro africano yace en el suelo, su cuerpo todavía está caliente con humo blanco, fin. De este capítulo, capítulo 351 le gustan las mujeres mayores. Uh, no te matarán a machetazos, ¿verdad? Jung Chuan miró a la estrella de mar moribunda Douluo, la sintió e inmediatamente respiró aliviado. Afortunadamente, no está muerto, solo gravemente herido. Solo descansa un rato. El movimiento de Thunderbolt en este momento es similar en principio al movimiento que usó en la batalla con Hudo Uluo. Es solo que en comparación con ese tiempo, ahora no necesita calentar primero y pasar mucho tiempo para transformar el entorno. En cambio, puede controlar directamente los elementos circundantes para crear un entorno adecuado para nubes oscuras, truenos y relámpados. No necesita preocuparse por el fuego y el agua, y tiene que calcular muchas cosas. Solo entonces puede haber una nube oscura. Para él ahora, cambiar los fenómenos astronómicos es completamente pediatría. En este momento, el pilar sagrado de la estrella de mar se iluminó automáticamente con luz, y luego las luces en forma de estrella volaron una por una y aterrizaron en Jung Chuan. Pase la evaluación del quinto pilar sagrado. La lesión es un poco grave. Olvídalo, tratémoslo al ver la apariencia moribunda de Starfish Douluo, decidió salvarlo casualmente. Después de todo, es solo una cuestión de esfuerzo para él, y si hereda la posición de Seagode en el futuro, estas personas también serán consideradas sus subordinados. Entonces, Jung Chuan casualmente arrojó una luz de vida verde esmeralda a Starfish Douluo, permitiéndole recuperarse de sus heridas espontáneamente. Luego, Jung Chuan ordenó a los maestros del alma que lo llevarán de regreso para recuperarse en coma. Después de lidiar con todo, Jung Chuan se dirigió directamente a la siguiente parada sin descansar. A continuación, se enfrentará a los dos últimos desafíos. Lo que Jung Chuan tuvo que enfrentar en este obstáculo todavía era un viejo conocido. Cuando llegó a los siete pilares sagrados del dios del mar y al sexto pilar sagrado de la bruja del mar, la luz dorada en el cielo mostró que habían pasado tres horas. En términos de tiempo, todavía es más que suficiente. El estilo de la plataforma del pilar de la bruja del mar es muy simple, es solo una plataforma cuadrada, pero el pilar sagrado en el medio de la plataforma sigue siendo diferente. No es tanto un pilar como una estatua. Todo el cuerpo del pilar sagrado es de color blanco como el Jade, y es una estatua de una niña, arrodillada en la plataforma del pilar sagrado, juntando las manos frente a su pecho e inclinándose en dirección a la templo del dios del mar. Aunque es solo una escultura, la expresión piadosa de su rostro es muy clara y realista. En este momento, en el borde del pilar de la bruja del mar, una chica estaba sentada allí. Su parte inferior del cuerpo era una enorme cola de pez, y el hermoso arco se extendía hasta su cintura, ella era la bruja del mar de la sirena. En este momento, su hermosa cola de pez golpeaba suavemente la superficie del mar en el mar. Esos grandes ojos azul cielo no se parecían tanto al océano como al cielo. Su deslumbrante rostro seguía siendo tan hermoso. Sonrisa La hermosa cola de pez golpeó la superficie del agua, jugando y jugando, sintiéndose a gusto. Parece haber sentido la llegada de Yun Chuan, levantó la cabeza, miró hacia la orilla e inmediatamente sonrió, hermano Xiao Chuan, finalmente estás aquí. Realmente hizo mi hermana espera la voz plateada como una campana vino con una risa, y la hermosa voz hizo imposible generar hostilidad. Yun Chuan sabía desde hace mucho tiempo que, aunque la chica que tenía delante parecía joven, era la guardiana Douluo del pilar sagrado de la bruja del mar, la doncella del mar Douluo. Su edad real definitivamente no será mucho más joven que la de otro seagot guardiando Douluo. Parece ser 96 o 97. Pero a Yun Chuan no le importaba, después de todo, le gustaban las mujeres mayores que él. La belleza de una mujer madura, Yuhie, no es comparable con la de otros capullos de flores en ciernes. Y si la miras de acuerdo con el concepto de la familia de las sirenas, la edad de la bruja del mar frente a ti no es demasiado antigua. Debemos saber que las mujeres de la familia de las sirenas no solo nunca envejecerán en apariencia, sino que lo más importante, su esperanza de vida es 5 veces mayor que la de los seres humanos. Por lo tanto, según la proporción de seres humanos, la bruja del mar puede no tener 20 años. Así que a Yun Chuan no le importó en absoluto la diferencia de edad entre los dos, y aún así dijo con una sonrisa juguetona. Hice esperar a mi hermana durante mucho tiempo, el hermano menor está aquí y espera la batalla más tarde, pero yo tengo que molestar a mi hermana para que sea misericordiosa. Jeje. La bruja del mar se rió levemente y luego dijo en voz baja. Está bien. Hermana, seré misericordiosa. Su inocente hoyuelo no podía ver la más mínima afectación. Mientras hablaba, su larga cola de pez se levantó del agua del mar y aterrizó en la plataforma del pilar. Realmente se convirtió en piernas, y un largo vestido negro la cubrió directamente. T.S.K., es aburrido, Yun Chuan inmediatamente miró hacia atrás con pesar. Aunque las hermosas piernas de la bruja del mar son hermosas, los humanos han visto demasiado. Una chica monstruosa como esta tiene un sabor diferente. Más despertó su interés. Al ver la reacción de Yun Chuan, las hermosas cejas de Xiao Witch se levantaron ligeramente y apareció un pozo en su frente. Esta no es la primera vez que ve a Yun Chuan mostrando una expresión tan disgustada. Hermanos y a Ochoan, tu gusto es realmente, bastante único, se quedó en silencio por un momento, realmente sin saber qué decir. Es la primera vez que veo a alguien en celo con cola de pescado. ¿Es mi hermana la que no se ve bien con mis largas piernas? Dijo la bruja del mar un poco enojada. Aunque es una sirena, su estética es exactamente la misma que la de los humanos, después de todo, la parte superior de su cuerpo es humana y su estética, naturalmente, tiende a ser humana en todos los aspectos. Debido a esto, incluso ella misma piensa que sus piernas actuales todavía se ven bien, pero ahora se ha encontrado con algo tan extraño. Realmente no sé qué decirle. Ejem, solo lo admiro. No tengo otros pensamientos. Después de todo, nunca he visto una sirena en la primera mitad de mi vida, Yun Chuan tosió ligeramente y explicó con algo de vergüenza. Esto es cierto, aunque la chica monstruo es muy buena. Pero esta cola de pez no se puede usar para eso, como un ser humano normal, ¿cómo podría estar en celo con una cola de pez? Por eso, siempre lo ha mirado con aprecio. Absolutamente nada de pensamiento, nocivos. La razón por la que no pudo evitar mirarlo fijamente. Solo se puede decir que la raza de las sirenas, combinando sirenas y peces, es realmente sutil. No solo satisface la psicología de caza de novedades de algunas personas, sino que también se ajusta a la estética del público en general. Por lo tanto, es completamente razonable y lógico que Yun Chuan esté tan fascinado por la cola de pez de Xiao Witch. Definitivamente no es un pervertido. H.M.P.H., simplista la bruja del mar resopló con frialdad, y luego sonrió de nuevo, demostrando completamente lo que significa que el rostro de una mujer cambie a voluntad. Todavía estabas enojado en un momento, y es posible que vuelvas a estar juntos al momento siguiente. H.M.P.H., ya que estamos tan familiarizados, no le haré las cosas difíciles. Tocaré una canción para usted. Después de escucharla, pasará la prueba. ¿Qué le parece? Mientras hablaba, la vio. Mano izquierda con un ligero movimiento frente a ella, un flautín negro apareció en su agarre, y con un giro, fue llevado a su boca bajo el control de ambas manos. Está bien, me gusta más mi hermana tocando la flauta, dijo Yunshuan. Y esto no es una flauta, sino una flauta bruja del mar. Hizo una pausa y corrigió pacientemente. Ella siempre sintió que había algo en las palabras de este hermanito, como si hubiera sido molestada. Es solo, mamada, ¿hay algún lugar donde pueda coquetear? Final de este capítulo, capítulo 352 Nacen Jin Yang, cinco elementos y ocho diagramas. Después de decidir el resultado de una canción. La bruja marina flotó en el agua, sus largas piernas se convirtieron nuevamente en colas de pez, rompió las olas y nadó decenas de metros en medio del mar antes de detenerse. Luego se volvió hacia Yunshuan nuevamente. Después de que todo esté listo. La bruja del mar sonrió levemente, la luz alrededor de su cuerpo de repente se volvió ilusoria, y los nueve anillos del alma flotaron silenciosamente en la flauta negra, hermanos y Aochuan, hermano está a punto de tocar, puedo tocar la flauta muy bien. Mi hermano pequeño es todo oídos. Yunshuan también le devolvió la sonrisa. En la superficie, fue descuidado, pero de hecho, el poder de los cinco elementos en su cuerpo corría más rápido, listo para lanzar un golpe atronador en todo momento. La bruja del mar levantó la flauta mágica negra sobre su pecho, y el anillo negro del séptimo alma de repente brilló intensamente. Su séptima habilidad del alma, Martial Sul Avatar, también es extremadamente peculiar. La luz emitida por la flauta negra envolvió simultáneamente la flauta y el cuerpo de Sea Witch. Inmediatamente después, la luz negra surgió y se elevó hacia el cielo, y el cuerpo de Sea Witch creció exponencialmente. Es lo mismo cuando crece, incluso con la flauta negra en la mano. Sin embargo, a medida que el cuerpo crece, toda la persona se ve un poco más transparente e ilusoria. El cuerpo de la bruja del mar se hinchó a más de 10 metros en la superficie del mar antes de detenerse. La enorme cola de pez levantó ligeramente las olas y se tendió sobre la superficie del mar. La versión ampliada de ella se ve aún más conmovedora, y cada expresión sutil es tan hermosa. Suave y hermoso. Al ver esto, Jung Chuan no pudo evitar a sentir en secreto. La situación de los maestros del alma del mar es de hecho diferente a la de los maestros del alma de la tierra. También es la primera vez que ve este avatar especial del alma marcial frente a él. Aunque todavía no entiende su principio, en absoluto inferior al avatar del alma marcial de Sea Lance Douluo que está en armonía con la lanza. Sin mirar más allá, Jung Chuan se sentó directamente con las piernas cruzadas en la plataforma del pilar sagrado, con una apariencia relajada y satisfecha. Sujetándose la barbilla con las manos, miró a la bruja del mar a lo lejos con una sonrisa. Actuando descuidadamente. Por alguna razón, el área circundante quedó en silencio en este momento. Al poco tiempo. Cortejar, el suave sonido resonó en los oídos de Jung Chuan, y la bruja del mar ya había tocado el flautín negro. La voz era tranquila, profunda, con un ritmo extraño. Cuando escuchó el primer sonido de la flauta, Jung Chuan no pudo evitar fruncir el ceño y luego se calmó nuevamente. El poder de los cinco elementos en el cuerpo circula en silencio, y la respiración de toda la persona se mezcla gradualmente con el mundo exterior, parece que en realidad es sólo escuchar la música, no aceptar la prueba. La bruja del mar ya no fue a ver a Jung Chuan, sino que tocó su flauta negra de todo corazón. El mar en el mar está quieto, y todas las olas están congeladas en la forma del último segundo en su sonido de flauta, sólo los círculos de ondas de sonido negras se extienden desde la bruja del mar, y la misma se extiende, y su cuerpo. Anillo del alma. La novena habilidad del alma de la bruja marina. La divina comedia de Zenari. Habilidades de ataque de gran alcance. Con el ataque del sonido de la flauta, el oyente no pudo tener ningún pensamiento de resistencia y murió en el sonido de la flauta. Y debido a que la habilidad se transmite a través del sonido, incluso si el rango de ataque es extremadamente grande, su efecto no se verá afectado. La divina comedia de Zenari es un ataque a nivel espiritual, y también es la habilidad con el poder de ataque de área más poderoso entre el guardiando uruo de los siete pilares sagrados del dios del mar. Es solo que cuando lo usa, el jugador en sí es relativamente frágil, y antes de usar esta habilidad, Sea Witch debe pasar por un breve calentamiento. En otras palabras, si realmente quieres usar esta habilidad, el oponente no interrumpe antes de jugar o alguien necesita protegerla. En aquel entonces, cuando las malvadas orcas perseguían a los demoníacos grandes tiburones blancos hasta la isla del dios del mar, la bruja del mar solía asustarlos con esta canción, que muestra el horror de esta canción. Acompañado por el progreso de la música de flauta, todo el cuerpo de Jung Chuan mejoró gradualmente, y su cuerpo inconscientemente se balanceó con la música que se tocaba solo para él, siguiendo el ritmo. Incluso había una leve sonrisa en la comisura de su boca. Obviamente, la divina comedia de Zenari tuvo una influencia en él. Pero todo es bueno. Otros no tienen la dicha de disfrutarlo, pero para aquel que una vez sintió la voluntad del mar y puede ver la punta del iceberg de la memoria del mar, es como una hermosa canción. Era como si hubiera una mujer cantando suavemente junto a su oído, la voz cristalina parecía poder limpiar el alma. Jung Chuan no puso resistencia, solo escuchó en silencio, el poder de los cinco elementos en su cuerpo circula lentamente, igualando gradualmente el sonido de la flauta, solo se puede decir que este sentimiento es realmente genial. Jung Chuan lo está disfrutando aquí, pero el lado de Xiao Witch se está asustando cada vez más. Ejerciendo la novena habilidad del alma en este momento, junto con la bendición del poder de Siagot, se puede decir que ha alcanzado el estado máximo que puede alcanzar. Cuán poderosa jugó la divina comedia Zenai en este estado, incluso ella misma no tiene idea de cuán poderosa es. Originalmente, Xiao Witch hizo todo lo posible para restringir su poder al principio, a fin de evitar causar un trauma grave e irreparable a Jung Chuan. Sin embargo, cuando se desarrolló el sonido de la flauta, Jung Chuan no jugó sus cartas de acuerdo con la rutina, obviamente no puso resistencia. Toda la persona es como un pequeño bote en el mar que puede volcarse en cualquier momento, pero las olas de la divina comedia de Zenai aún no pueden volcar el pequeño bote. Lo que más desconcertó a Xiao Witch fue que Jung Chuan, que estaba sentado allí, parecía volverse cada vez más estable. Es como una montaña imponente, no importa cómo la sacudas, no puedes lograr tu verdadero propósito. La poderosa habilidad del noveno alma del ataque grupal parecía no tener efecto en esta persona. Incluso si tiene el guardaespaldas de Siagot's Light, no debería ser inmune a mi divina comedia. Sin duda, usar la novena habilidad del alma durante mucho tiempo consumirá una gran cantidad de dinero. Aunque el efecto de ataque de la novena habilidad del alma de Xiao Witch se muestra a través del poder espiritual, la activación del avatar del alma marcial y la novena habilidad del alma requieren un gran poder del alma como respaldo. El poder de la habilidad no se ha debilitado por la lesión, pero el poder del alma se ha visto afectado. Aunque ella ha hecho todo lo posible, con el paso del tiempo, el sonido de su flauta se ha dispersado gradualmente. La bruja del mar no estaba dispuesta, al igual que se alante Dou Nguo, quien fue derrotada antes por Yun Chuan, pero los hechos estaban frente a sus ojos, y que si ella no estaba dispuesta, el resultado sigue sin cambiar. En esta situación, el sonido de la flauta se detuvo en silencio, las ondas negras desaparecieron y la bruja del mar volvió a su tamaño original. Con una cara pálida, se deslizó en el agua de mar refluctuante. La cola del pez se balanceó y lentamente se acercó a la orilla. En este momento, Yun Chuan, que había cerrado los ojos en algún momento, estalló repentinamente en una intensa luz de cinco colores. Esto significa que la luz de cinco colores de los cinco elementos circula y circula, y finalmente gira cada vez más rápido. Inmediatamente después, la zona central de luz de cinco colores. Los rayos de luz en blanco y negro emergen, giran y se equilibran gradualmente con los cinco elementos y los cinco colores circundantes, e incluso comienzan a producir cambios completamente nuevos. Vagamente. Un patrón de chismes se forma gradualmente. Qian Tian, Kung Li, Shun Feng, Zen Lei, Kang Sui, Liu, Hensan, Duize. Parece que todos los misterios del universo están contenidos en este pequeño diagrama de chismes. Para este día. El yin, el yang y los cinco elementos en el cuerpo de Yun Chuan finalmente desarrollaron un nuevo cambio en este momento. Final de este capítulo, capítulo 353 realmente poderoso. Apareciendo alrededor del cuerpo, el misterioso e infinito patrón de chismes converge gradualmente. Yun Chuan también abrió los ojos lentamente en el momento adecuado, apareció una luz colorida en sus ojos y luego se desvaneció lentamente. Esta vez realmente gané mucho. Al sentir los cambios en sí mismo, Yun Chuan se llenó de emoción. Tenía que admitir que realmente subestimaba este mundo, aunque el mundo de Goulu o Dalu podría llamarse un piso de fantasía. Pero el mundo es el mundo, y estas habilidades del alma derivadas de las leyes del mundo, así como las reglas del mundo mismo, no son necesariamente más débiles que otros mundos de alto nivel en términos de misterio. No hay superioridad ni inferioridad. Son sólo los seres humanos los que distinguen lo superior de lo inferior en el mundo. En este momento, se marcaron líneas mágicas doradas en el cuerpo de Yun Chuan desde atrás, y el pilar sagrado de la bruja del mar pasó el examen. Y debido a que el poder de su alma estaba agotado, la bruja del mar que subió al pilar sagrado sólo tenía respeto en sus ojos. Se inclinó en la misma postura que el pilar sagrado de la bruja del mar en dirección al templo del dios del mar, cerró los ojos, y dijo murmurando y rezando por algo. Al ver esto, Yun Chuan tampoco la molestó. De todos modos, queda mucho tiempo por venir, por lo que no hay necesidad de apresurarse por este momento. A continuación, lo que Yun Chuan iba a hacer era su quinta prueba, la batalla final contra titulado Douluo, pilar sagrado del dragón marino. El oponente al que se iba a enfrentar también era el único Douluo titulado entre el guardián Douluo de los siete pilares sagrados de Seagot cuya fuerza había alcanzado el nivel 95. El más fuerte entre los Seagot se vendouluo. Los siete pilares sagrados del dios del mar están distribuidos uniformemente en la isla del dios del mar, y el pilar sagrado del dragón del mar está ubicado cerca del centro de la isla del dios del mar, frente a la montaña del dios del mar no muy lejos. Que el pilar sagrado del dragón del mar se encuentra entre los siete pilares sagrados. En comparación con los seis mares en el mar que he visto antes, esta área de mar frente a mí es obviamente más grande. El agua clara del mar es cristalina y se puede ver una pequeña vida marina navegando en ella. Parece que no hay bestias de alma marina. Todo el mar en el mar es circular, y hay varias plantas en la orilla. El cielo azul, los árboles verdes y el mar azul se entrelazan en una escena en movimiento. La plataforma del pilar sagrado en medio del mar parece hacer eco del mar en el mar. También es circular, con un diámetro de unos 30 metros. La altura del pilar central es de más de 20 metros. Todo el cuerpo es azul como agua de mar, con escamas finas tallado al igual que el cuerpo real, un dragón azul gigante se cernía sobre el pilar redondo sagrado. En este momento, en el borde de la plataforma del pilar, se encontraba un hombre sin camisa, estaba frente al pilar sagrado y sólo podía ver la espalda. Mide más de 2 metros de altura, tiene hombros anchos, músculos como el granito y una cabeza de cabello azul oscuro hasta la mitad justo por encima de los hombros, rizado naturalmente. Yun Chuan, que tiene una vista excelente, vio un patrón de dragón azul tatuado en los sólidos músculos de su espalda desde la distancia. Mirando la forma, es casi exactamente igual que el dragón gigante que se cierne sobre el pilar sagrado del dragón marino. Sin duda, él es el guardián aquí, el dragón marino douluo más poderoso entre los guardianes douluo de los 7 pilares sagrados del dios del mar. En este momento, aunque el grupo de luz que emite luz dorada todavía existe en el cielo, lo único que lo sostiene es el pilar sagrado del dragón marino frente a él. La luz se dispara directamente hacia el cielo desde la parte superior del pilar sagrado circular, y la luz dorada se refleja en la superficie del mar, brillando. En este momento, Ailon Douluo, que estaba parado en el borde de la plataforma del pilar sagrado, se dio la vuelta lentamente, y lo que apareció frente a Yun Chuan fue una cara simple, que parecía sólo de unos 30 años, con músculos pectorales gruesos y abdominales. Músculos Sus músculos brillaban con una luz saludable de color bronce como una armadura, y sus ojos azul oscuro no miraban a Yun Chuan, sino al cielo. Llegaste más rápido de lo que imaginaba. Ha pasado menos de una quinta parte del tiempo, Yun Chuan no respondió y entrecerró los ojos ligeramente. En este momento, en su inducción, este sea dragón Douluo pareció desaparecer. Lo que desapareció fue su aura, como si todo su cuerpo se hubiera integrado a todo el entorno que lo rodeaba, y no hubiera distinción entre ellos. Parece que él mismo es como el dragón azul que se cierne sobre el pilar sagrado del dragón marino. Sólo por esto, se puede ver que este sea dragón Douluo no es simple. En cierto sentido, Yun Chuan tuvo que admitir que no era tan bueno como este sea dragón Douluo. Aunque siempre y cuando se ponga serio y muestre su verdadera fuerza. Por ejemplo, si sacrificas el clear skiamer directamente, definitivamente puedes matar a sea dragón Douluo en un instante. Pero el martillo es sólo un arma poderosa después de todo, y todavía no puede comprender el poder del martillo en sí mismo, y mucho menos explorar la esencia del poder del martillo. Entonces, en opinión de Yun Chuan, todavía está muy atrás. ¿Cuándo seré capaz de usar verdaderamente el poder del martillo para mi propio uso, y realmente hacer que este poder sea mío? Ese es el verdadero poder. Ahora es como un pilluelo sosteniendo una bomba nuclear, aunque tiene el poder de destruirlo todo, este poder es incontrolable. No entiende cómo se fabrican las bombas nucleares y no sabe por qué las bombas nucleares son tan poderosas. Ni siquiera es capaz de fabricar bombas nucleares. Entonces, no es realmente poderoso. Si confía demasiado en este poder, si pierde este poder algún día, no será nada. Sólo la fuerza del yo es la verdadera fuerza. Piénsalo. Yun Chuan finalmente comenzó a abrirse paso. Saltó y voló hacia el pilar Airon. En este momento, Sea Dragón Douluo miró al niño volador con una expresión muy tranquila. No tuvo la intención de menospreciarlo, ni tuvo la idea de apresurarse a atacar, y permitió que Yun Chuan aterrizara suavemente en el pilar. Bienvenido al pilar sagrado del dragón marino. La voz tranquila de Sea Dragón Douluo sonó, su voz era gruesa y profunda, y había una sensación de zumbido en sus oídos. El sonido no parecía provenir de sus cuerdas vocales, sino más bien aquí. La resonancia del mar dentro del mar. Hola, Mayor Ailon, Yun Chuan saludó levemente, mostrando humildad. Pero Ailon Douluo se giró levemente y no aceptó su regalo, no estoy calificado para aceptar tu cortesía. Yun Chuan, ¿sabes por qué tu quinta prueba es desafiar a los siete titulados Douluo? ¿Aprobación de Douluo, el guardián de los siete pilares sagrados? Dijo Yun Chuan. Bien. Sea Dragón Douluo dijo con indiferencia. Entre las primeras seis personas, has obtenido su aprobación en virtud de tu propia fuerza y sabiduría, lo cual es muy bueno. Soy el último examinador de tu quinta prueba. Si me derrotas, serás pasó oficialmente la quinta prueba. Mayor, por favor, dijo Yun Chuan sin ninguna tontería, haciendo un gesto de favor. Tan pronto como cayeron las palabras, un vago patrón de chisme surgió silenciosamente alrededor de su cuerpo, misterioso e impredecible, dando a las personas una sensación de incomprensión. Al ver que Yun Chuan estaba listo, el cuerpo de Sea Dragón Douluo también comenzó a cambiar. El tatuaje del dragón azul en su espalda brilló intensamente. La intensa luz azul instantáneamente envolvió su cuerpo, y las violentas fluctuaciones de energía surgieron instantáneamente. En un instante, el pilar sagrado al mismo tiempo, el agua de mar alrededor de la plataforma provocó una gran ola hacia el exterior. La parte superior del cuerpo estaba desnuda, la piel de la espalda estaba cubierta con escamas azules, las escamas eran redondas y cada pieza tenía bordes y esquinas elevados, pronto, toda la piel expuesta de Sea Dragón Douluo estaba cubierta por las escamas. Su ya majestuoso cuerpo también se hinchó un poco, un cristal azul oscuro parecido a un ojo emergió de su pecho, y vagamente, una enorme imagen virtual de un dragón azul surgió detrás de él. No hay duda de que el Sea Dragón Douluo frente a él es un maestro del alma del sistema de asalto. Final de este capítulo Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 354 Combate cuerpo a cuerpo Círculos de ondas azul oscuro surgieron del cuerpo de Sea Dragón Douluo, nueve anillos de alma se levantaron debajo de sus pies, cubriendo su cuerpo, dos amarillos, dos morados, cinco negros. No se ve diferente de otros Sea Douluo. Es la mejor proporción de anillo de alma para el título Douluo sin considerar el anillo de alma de cien mil años. Los brazos de Sea Dragón Douluo son extraordinariamente gruesos, y las afiladas garras de dragón son como cinco lanzas cortas condensadas juntas. A juzgar por las fluctuaciones de energía del alma marcial, la calidad del alma marcial del dragón marino que posee Sea Dragón Douluo no es inferior a la de la familia Blue Electric Tyrannosaurus Rex. Es solo que su habilidad es el agua, no el rayo. Una luz roja ardiente se extendió alrededor del cuerpo de Yunchuan. Para lidiar con Sea Dragón Douluo, cuyo atributo es el agua, Yunchuan construyó directamente un fuego que es incompatible con su atributo. Campo de fuego. Bajo su control, el campo de llamas envolvió toda el área del mar, incluida la plataforma del pilar. Todos los aspectos de la supresión de los atributos del agua para jugar. Sea Dragón Douluo no entró en pánico debido al campo de llamas lanzado por Yunchuan, ni lanzó un ataque, todavía se quedó allí en silencio, haciendo la vista gorda ante las numerosas llamas alrededor de su cuerpo. Yunchuan, entre el guardián Douluo de los siete pilares sagrados del dios del mar, solo Ayuan y yo tenemos dominios. Sé que tienes más de dos dominios. Esto es algo que nunca he oído o visto. Sin embargo, en frente de mí, no importa cuántos dominios haya, es inútil. Porque mi dominio se llama Pomo, y solo tiene un efecto, es decir, romper todas las habilidades del dominio. Mientras hablaba, una extraña onda azul estalló de los ojos en su pecho. El cristal azul se difundió fuera del cristal azul, y apareció una escena extraña. Yunchuan no sintió ningún impacto, pero el campo de llamas que construyó desapareció tan silenciosamente en las ondas azules. Las llamas traídas por el campo de llamas desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos, revelando la escena real en la plataforma del pilar de Iron. ¿Dominio que rompe demonios? Yunchuan parpadeó, pero Sea Dragón Douluo no lo intimidó. En cuanto al principio de este llamado dominio de destrucción de demonios, lo sabía sin pensarlo, no era más que interrumpir la composición del dominio, lo que invalidaba el dominio. ¿Cómo puede ser tan misterioso? Si quiere, puede hacer cosas similares. Después de todo, puede construir dominios, por lo que, naturalmente, también puede destruir dominios. Así como los que construyen casas también son buenos para demoler casas. El teorema es el mismo. Al ver que el campo de llamas se derritió y se desintegró, la luz en los ojos de Sea Dragón Douluo se iluminó de repente, ¡Ten cuidado! Con una explosión, Sea Dragón Douluo barbió con fuerza su pie derecho en el suelo, empujando su cuerpo hacia Yunchuan como una bala de cañón. Hacia él en la dirección, y mientras ejercía fuerza, pudo ver claramente que todas las escamas de su cuerpo se erguían como acilados dientes de sierra, y una fuerte luz azul estalló explosivamente, igualando la liberación de su primer anillo de alma. Uno, y cada parte de su cuerpo estaba teñida con una capa de luz azul. Todo el cuerpo se inclinó hacia adelante, casi paralelo al suelo durante el salto hacia adelante, manteniendo una forma aerodinámica perfecta, y la garra afilada de su mano derecha fue directamente a su captura de pecho. Cuando Ailón Douluo atacó, los ojos de Yunchuan también se iluminaron, había pasado mucho tiempo desde que hubo una pelea cuerpo a cuerpo. Nos acabamos de conocer, así que peleemos. No esquivó ni esquivó, su cuerpo se balanceó, su mano derecha se torció ligeramente en el aire y luego palmeó la garra afilada de Sea Dragón Douluo desde el costado. Esta palma aparentemente liviana tiene una comprensión sutil de la sincronización y el ángulo. Con un suave sonido de soplo, el cuerpo de Yunchuan pasó por Sea Dragón Douluo, y la parte superior del cuerpo de Sea Dragón Douluo se balanceó ligeramente, y golpeó su mano izquierda en la plataforma del pilar sagrado, giró su cuerpo y estiró otra garra, agarrándolo cara a enfrentar. La parte superior del cuerpo de Yunchuan se inclinó ligeramente hacia atrás, pero el movimiento de sus manos no se detuvo, puso suavemente las manos de Sea Dragón Douluo y, con un movimiento rápido de su fuerza, liberó la fuerza tiránica de Sea Dragón Douluo y al mismo tiempo rompió su centro de gravedad. Está bien. Gritó Ailon Douluo con entusiasmo, giró su cuerpo y cambió de lugar con Yunchuan. Después de dos simples toques, ambos lados obviamente no usaron toda su fuerza, pero ambos sintieron la poderosa fuerza del otro. Yunchuan descubrió claramente que la fuerza de las afiladas garras de Ailon Douluo era tan aterradora, no sólo extremadamente afilada, sino también extremadamente pesada. Cuando entres en contacto con él, inmediatamente sentirás una presión similar a una montaña proveniente de él, acompañada de fluctuaciones destructivas del poder del alma. Si realmente fuera golpeado de frente, incluso una colina probablemente se rompería. Pero Sea Dragón Douluo tenía una sensación diferente. En sus ojos, Yunchuan cambió su figura con elegancia y nobleza. Cuando tocó dos veces, chocó con el punto de partida de su propia fuerza. Sus manos eran firmes y tranquilas, suaves pero duras. El poder que lo hizo escupir desapareció como una vaca de barro en el mar, y su propio poder apartó su cuerpo de la dirección, lo cual es muy extraño. De hecho, esta es sólo una técnica de tirar o de mil gatos en grupos de 4 y 2, y el Tai Chi usa fuerza para ejercer fuerza. Aunque Yunchuan nunca aprendió realmente Tai Chi, tiene muchas teorías en su vida anterior. En la era de la explosión de la información, hay muchas cosas que él no quiere saber. Pero bajo la influencia de los oídos y los ojos, aquellos que no deberían saber, sabrán. Entonces en esta vida, no es difícil reproducirlo según un poco de teoría. Vamos de nuevo al ver que Yunchuan no usó sus habilidades, y sea dragón Douluo no activó sus propias habilidades del alma, decidió comenzar un combate cuerpo a cuerpo. Con una punta de la garra del dragón, encaja y salta. Yunchuan no esquivó, pisó su pie, luego levantó el puño y un puño de hierro fue directo al pecho de Ailon Douluo, sólo para ver que su puño se convirtió en un color similar al acero, ya no era un cuerpo de carne y hueso. Es un verdadero puño de hierro, con una sensación de rigidez invencible e indestructible. Al ver lo extraordinario de su golpe, pero sea dragón Douluo no se retiró, dejó escapar un trago profundo y aplastó las dos garras de dragón al mismo tiempo, quería probar con qué fuerza el puño de hierro de Yunchuan podía hacerlo sentir tan seguro. Auge. Esto es colisión sin trucos. Yunchuan no dio un paso atrás. Por otro lado, las dos garras de dragón de sea dragón Douluo se levantaron al mismo tiempo, la parte superior de su cuerpo tembló y dio un paso atrás. Como su rostro estaba cubierto de escamas, no se podía ver su expresión, pero se podía ver en sus ojos lo sorprendido que estaba en este momento. Sea dragón Douluo claramente sintió que sus manos convertidas en garras de dragón se entumecieron por un tiempo, y una fuerza de choque indescriptible vino de los puños de hierro. Aunque no atacó con todas sus fuerzas, después de esta confrontación, Yunchuan, inmediatamente se dio cuenta de que sin usar habilidades del alma, no era rival para este chico frente a él en términos de fuerza física solamente. En este momento, Yunchuan, que había ganado la ventaja con un solo golpe, cargó de nuevo. Sigue siendo un puño de hierro. Sencillo, sin trucos. La única característica es la dureza, la velocidad y la fuerza. Al ver esta escena, los ojos de Sea dragón Douluo mostraron seriedad y se agachó ligeramente. Inmediatamente, una fuerte luz azul brotó de cada escala de Sea dragón Douluo, no eran habilidades del alma, sino su poder del alma incomparablemente tiránico. El fantasma en forma de dragón detrás de él de repente se hizo claro, y con el movimiento de su cuerpo, el canto del dragón de tono bajo sonó lentamente desde el mar. Sea dragón Douluo de repente levantó la cabeza hacia el cielo y gritó en voz alta, el resonante canto del dragón hizo eco del canto bajo del agua del mar, en un instante, como si todos los elementos de agua del mundo estuvieran condensados. En su cuerpo, tomó un fuerte daun paso adelante, frente a Yunchuan. El puño de hierro golpea, Sea dragón Douluo lo encuentra descaradamente, da un paso adelante con su pie izquierdo, todo su cuerpo vuela hacia arriba, la garra del dragón aprieta su puño, todo su cuerpo gira violentamente en el aire, sin el menor intención de defensa, todo el cuerpo está cubierto con un fuerte poder de alma azul oscuro, golpeando hacia él como un meteorito. Final de este capítulo, Capítulo 355 El poder de un golpe. Auge. Cuando los golpes chocaron entre sí, todo parecía estar quieto. Al momento siguiente, una fuerte onda de choque explotó repentinamente desde la plataforma del pilar de Ailon, y toda el agua de mar dentro de decenas de metros cerca de la plataforma del pilar se hundió 10 metros, y surgieron enormes olas, golpeando fuertemente hacia la orilla. Las escamas rotas bailaron en el aire, convirtiéndose en puntos de luz azul cristalina y, al mismo tiempo, volando, también estaba esa sangre escarlata. En el centro de la colisión, Sea Dragón Douluo salió volando como una bala de cañón, cayó a decenas de metros y cayó al mar. Debido a que Yunchuan no usó la habilidad del alma, Sea Dragón Douluo tampoco usó la habilidad del alma del anillo del alma, pero en la colisión anterior, estalló todo su poder del alma. Especialmente la habilidad del alma creada por el mismo que usa Sea Dragón Douluo se llama Sacrificio, que aumenta el poder de ataque al 200% sin ninguna defensa. Ya sabes, él es un título Douluo de nivel 95. Junto con la bendición del poder de Siagot, que aumenta instantáneamente el poder de ataque al 200%, ¿qué tan aterrador es eso? Pero incluso con él así, en una competencia de pura fuerza física, el golpe de Yunchuan lo envió volando y lo noqueó. En este momento, Sea Dragón Douluo, que usó la habilidad de Sacrificio, parecía muy incómodo, las escamas de sus brazos volaban en todas direcciones, la sangre salpicó su cuerpo y la sangre inversa salió de su boca cuando voló boca abajo. Luego completamente sumergido en el agua. Al ver esta escena, Yunchuan aprovechó la victoria para perseguir y saltó directamente. Saltó al mar en el mar. Aunque no es prudente luchar contra un maestro del alma del mar en el mar, a él no le importa. Si la brecha de fuerza es demasiado grande, a veces no puede verse afectada por factores ambientales. Cuando cayó al agua, la percepción se dispersó de inmediato. De repente, su percepción captó una figura azul oscuro que venía hacia él a una velocidad aterradora, obviamente era Sea Dragón Douluo. Yunchuan estaba un poco sorprendido, ¿el daño de ese golpe se recuperó tan fácilmente ahora? Parece que lo he subestimado. No sabía que Sea Dragón Douluo estaba muy deprimido en este momento. Sintió que sus brazos estaban casi rotos en el golpe anterior, y las escamas de sus brazos estaban todas rotas. Aunque se había recuperado a través de su alma marcial, sus brazos todavía estaban temblando violentamente. En este momento, ya entendía profundamente el horror de la condición física de Yunchuan, y también lamentó por qué decidió luchar cuerpo a cuerpo en lugar de usar habilidades del alma. Pero este es el final del asunto, y no tendría sentido cambiar de opinión y usar las habilidades del alma a mitad de camino. Todavía decidió no usar habilidades del alma para luchar contra él hasta el final. Además, Yunchuan saltó al mar en este momento, en su opinión, era una oportunidad. Debe saberse que en el mar, el poder de lucha de un maestro del alma del mar es completamente diferente al de la orilla. Independientemente de sus propias heridas, Sea Dragón Douluo aceleró inmediatamente en el agua, el agua de mar solo se convertirá en su fuerza motriz, pero nunca se convertirá en su resistencia. Pronto, vio la figura de Yunchuan. Sintiendo el acercamiento de Sea Dragón Douluo, Yunchuan no entró en pánico en absoluto, sino que condensó su figura en el agua. Inmediatamente, levantó el puño y golpeó con fuerza en la dirección en la que estaba atacando. Las ondas se desvanecieron. Era puño de marea. ¡Bum! En un instante, la marea subió y el mar en el mar provocó enormes olas. Sea Dragón Douluo, que corría hacia él, sintió una fuerza irresistible que se extendía desde todas las direcciones. Bajo esta fuerza del mar, todos sus métodos parecían ser en vano. Capas sobre capas de ondas se precipitan locamente. El impacto aterrador aplastó sus escamas de dragón y dispersó el poder de su alma, haciéndolo sentir como un pequeño pez en el mar sin límites, sin poder resistir. Solo puede ir con la corriente, este sentimiento es simplemente terrible para un poderoso maestro del alma marina. ¡Bum! Enormes olas surgieron en el cielo, y terribles sacudidas se llevaron. La tierra alrededor del mar en el mar se rompió por el impacto. En este momento, la mitad de Sea Godisland pudo sentir el impacto. Durante mucho tiempo. Cuando todo se calme. El mar en el mar, que originalmente estaba turbulento, ha recuperado su calma en este momento. Jung Chuan no sabía cuando había regresado a la plataforma del pilar sagrado de Ailong, esperando algo en silencio. Al poco tiempo. Aparecen ondas en algún lugar del mar. Una figura angustiada asomó lentamente la cabeza. En este momento, las escamas de dragón de Sea Dragon Duluo estaban dañadas en un área grande y su pecho jadeaba rápidamente. Usó sus últimas fuerzas para movilizar el mar en el mar. Violas en el mar en el mar, Sea Dragon Duluo abordó el pilar sagrado Sea Dragon nuevamente bajo el empuje de las olas, sus ojos estaban un poco perdidos, Las escamas de dragón en todo su cuerpo retrocedieron lentamente, revelando que aún estaba decidido pero ya cara pálida. Jung Chuan, por otro lado, no tenía manchas de agua en su cuerpo, su rostro no estaba rojo, no jadeaba y su expresión era tranquila. Los ojos se encontraron con los de Sea Dragon Duluo, sin retirarse. Ganaste finalmente, la expresión de Sea Dragon Duluo se calmó gradualmente y le dijo. En este momento, el poder del alma de Sea Dragon Duluo se había dispersado, sin dejar a nadie, y su cuerpo estaba extremadamente débil bajo la vibración de las ondas, y ya no tenía fuerzas para luchar. Lo acepté, Mayor Jung Chuan apretó los puños sin mostrar complacencia. Ailonduluo negó con la cabeza y dijo. No es necesario que seas modesto. Aunque no use la habilidad del alma, a juzgar por tu golpe de ahora, use la habilidad del alma. Me temo que definitivamente no es así. Tu enemigo de una sola mano. Realmente no, sé cómo te cultivaste a una edad tan joven. Después de que terminó de hablar, miró hacia el brillante cúmulo de luz dorada en el cielo, levantó la mano y palmeó el pilar sagrado del dragón marino, y en un instante, la talla en el pilar sagrado del dragón marino. El dragón gigante que caía pareció cobrar vida, y la energía dorada en forma de dragón circuló en medio del sonido del canto del dragón, golpeando directamente a Jung Chuan y fusionándose con su cuerpo. Inmediatamente después, la marca del tridente en la frente de Jung Chuan brilló con un brillo deslumbrante después de que se inyectó la energía dorada en forma de dragón, y luego sonó la majestuosa y profunda voz de Siagot, quinta prueba, vuelo, titulado Douluo, todos pasaron la prueba. Siagot la afinidad aumentó en un 10%. En el aire, el grupo de luz dorada que perdió por completo el apoyo de la luz dorada de los siete pilares sagrados se convirtió en un rayo de luz dorado y descendió del cielo, cubriendo el cuerpo de Jung Chuan. Las sensaciones cálidas vinieron de todas las direcciones, se vertieron en el cuerpo desde las extremidades y los huesos como hilos, digeridos y absorbidos por el poder del yin yang y los cinco elementos, y se fusionaron con los últimos chismes, Jung Chuan podía sentir que había absorbido el poder de este dios del mar después de la fuerza, la evolución del poder en su cuerpo se volvió más complicada y rica, pero a los ojos de Sea Dragón Douluo a un lado, la marca del tridente del dios del mar en la frente de Jung Chuan mostró algunos cambios leves, desde el color dorado brillante original al oro oscuro, la marca del tridente en sí tiene algunos patrones mágicos muy finos. Debido a que las marcas son muy pequeñas, si no las distingue con cuidado, es difícil ver la apariencia de estas líneas mágicas. En comparación con la suavidad anterior, la marca Sea God Trident ahora parecía sobresalir ligeramente de su frente. Final de este capítulo, capítulo 356 Gran Problema. La luz dorada se calmó y todo volvió a la normalidad. Jung Chuan abrió los ojos y, después de absorber el poder de Sea God esta vez, pudo sentir que su fuerza había mejorado enormemente en todos los aspectos. Antes de venir a Sea God Island, incluso él no esperaba que la prueba de Sea God realmente pudiera traerle tan grandes beneficios. En ese momento, él era realmente una rana arrogante y engreída en un pozo. Sea Dragón Douluo a un lado lo saludó levemente y dijo, Felicitaciones, señor, por pasar la quinta prueba. La afinidad de Sea God ha alcanzado el 50%. Jung Chuan se sorprendió cuando escuchó esto. Mayor, usted sabe que soy afinidad con Sea God. ¿Velocidad? Sea Dragón Douluo dijo. Debido al cambio de marca, esto solo sucederá si alcanza el 50%. No puedo decir mucho sobre la afinidad de Sea God, pero puedo decirle a mi señor. Si si realmente quiere sentir su misterio, entonces debes trabajar duro en los próximos cuatro exámenes para mejorarlo al 100%. Solo entonces podrás entender realmente su significado. Gracias por recordármelo, mayor. Jung Chuan asintió con la cabeza. Gracias Camino. En este momento, la luz parpadeó y el contenido de la sexta prueba también apareció en su mente. Sexta prueba del Dios del Mar. Lucha contra el sumo sacerdote Vos Aixi, y pasarás el nivel solo si lo derrotas. Recompensa. Afinidad con el Dios del Mar 20%. La sexta prueba resultó ser así después de ver el contenido, Jung Chuan se sorprendió mucho. En este momento, una voz se acercó. Tu velocidad de avance es realmente rápida, sonó una voz suave y noble desde atrás, y Jung Chuan volvió en sí, solo para ver a Sea Goddouluo Vos Aixi en rojo en algún punto detrás de él. Kian Daoliu, naturalmente, la siguió como un perro lamiendo. Sea Dragondouluo se hizo a un lado respetuosamente. En este momento, había una leve sonrisa en el rostro de Vos Aixi, nunca pensé que serías capaz de llegar a este paso tan rápido. Sin embargo, lo que debería venir siempre vendrá. Creo que también conoces el contenido del sexto prueba. ¿Qué es? Lo sé, lucharé contigo y te derrotaré. Jung Chuan asintió, su rostro no estaba relajado. No es que no pueda vencer a Vos Aixi, una vez que se lanza el poderoso Aotian Amer. Incluso un Dios tendría que arrodillarse. El punto es que este martillo es demasiado poderoso para controlarlo. Pero si no usa el Cleareski Amer, use otros medios. Si puede derrotar a Vos Aixi es realmente incierto. ¿Quién es Vos Aixi? Solía ser uno de los tres mejores Limigdouluo en el mundo, y en esta isla del Dios del Mar, es aún más capaz de movilizar el dominio y el poder que dejó el Dios del Mar aquí, y ejercer el poder cerca de Dios. Para decirlo sin rodeos, incluso Sikian Daoliu, que se ha convertido en un Dios, lucha contra Vos Aixi aquí, el resultado aún se desconoce. Hay una alta probabilidad de que seas derrotado. Después de todo, este es el territorio de otra persona, y todavía tiene el poder acumulado durante decenas de miles de años. Vos Aixi, que puede movilizar este poder, es sin duda muy aterrador. La expresión de Seadragondouluo en el costado se había vuelto extremadamente extraña en este momento, también conocía la fuerza de Seagodouluo Vos Aixi. ¿Derrotar a Seagodouluo en Seagodislan? ¿Cómo es posible pasar esta prueba? Me temo que sólo es posible para dioses reales. En Seagodislan, el título de Vos Aixi de ser la persona más poderosa del mundo definitivamente no es en vano. De acuerdo con la voluntad de Lord Seagod, cuando luche contra ti, haré lo mejor que pueda, y podré tomar prestado el poder de los dioses de toda la isla de Seagod a voluntad, deberías pensarlo. ¿Estás seguro de que quieres romper el nivel ahora? Recordó Vos Aixi. Xiao Chuan, si no puedes hacerlo, no lo fuerces. No hay límite de tiempo para completar este nivel, así que no tengas prisa. Este nivel no es tan simple como imaginaste. Incluso si quiero pasar este nivel, lo haré algo extremadamente difícil, dijo Kian Daoliuo junto a él también. Abuelo, no te preocupes, lo sé bien. Yun Chuan miró a Vos Aixi y dijo. Mayor, ¿puedo designar la hora y el lugar de la batalla? Sí Vos Aixi asintió levemente. Entonces elegiré al pie de la montaña del dios del mar. Tres días después, le pediré consejo al mayor, dijo Yun Chuan. Vos Aixi sonrió y asintió, te estaré esperando en Seagod Montam en tres días. Después de hablar, una figura roja flotó, y antes de que pudiera hacer algún gesto, ya había flotado como una nube roja. Y desapareció en un instante. Kian Daoliuo, naturalmente, lo siguió de cerca y desapareció rápidamente. Viejo perro lamiendo. En este momento, sea dragón Douluo, que estaba de pie a un lado, sonrió con impotencia. Realmente no sé si felicitarte o preocuparme por ti. Ser capaz de obtener la guía del maestro Vos Aixi beneficiará tu cultivo futuro sin duda. Deberías también he descubierto que entre nosotros, el guardián Douluo de los siete pilares sagrados del dios del mar, a excepción de mi espíritu marcial, que no es malo, los demás solo pueden considerarse como medios altos en el mejor de los casos. Título Douluo es en realidad todo debido a la guía de la maestra Vos Aixi. Se puede decir que sin la maestra Vos Aixi, no estaríamos donde estamos hoy. Sin embargo, a nuestros ojos, la maestra Vos Aixi es insondable, ella es el verdadero océano con su Enseagot Islan, no importa si se trata de la poderosa bestia del alma de 5,000 años del océano o de los maestros del alma de la tierra, no se atreverán a ofender la dignidad del Orseagot para proteger nuestro paraíso. Será mejor que estés mentalmente preparado. Si el maestro Vos Aixi ataca sin escrúpulos, me temo que puede derrotarme con solo una mirada. Sea Dragón Douluo no tiene muy claro la fuerza de Yunchuan. Pero de acuerdo con la batalla de ahora, incluso si fuera más fuerte que él mismo, no sería mucho más fuerte. Sin mencionar la comparación con el maestro Vos Aixi. De ahí las palabras anteriores. Gracias Mayor por recordármelo. Todavía quedan tres días, haré un buen plan. Adiós con respecto a las amables palabras de persuasión de Sea Dragón Douluo, Yunchuan no se lo tomó en serio. Pero en la superficie, no lo mostrará, y no hará muecas para los demás. Después de todo, las personas también tienen buenas intenciones. Después de dejar la plataforma del pilar sagrado de Ailon, Yunchuan llegó a la ciudad de Aingeo y se preparó para descansar durante tres días. Resuelva los resultados de la quinta prueba y luego piense en cómo tratar con vos a Aixi. Si sacrificó directamente el Clear Skimmer para matarla, eso sería absolutamente imposible. Después de todo, el poder del martillo es realmente demasiado grande, hasta ahora, aunque nunca ha golpeado a Aingeo con este Clear Skimmer. Pero qué exagerado es el efecto especial que provoca la potencia restante del martillo. Puedes conocer este martillo, si realmente lo balanceas. Entonces el poder debe ser trascendental e impactante. Yunchuan no tenía la confianza para contener su mano, y si usaba demasiada fuerza, mataría a vos a Aixi. Entonces la diversión será genial. En ese momento, no sólo desaparecerá la posición de Sea God, sino que también tendrá que enfrentar el odio de Kiandao Liu. En definitiva, un montón de problemas. Entonces, en estos tres días, tuvo que hacer todo lo posible para pensar en ello. Sin usar el Clear Skimmer, ¿cómo debería derrotar a vos a Aixi? Final de este capítulo, capítulo 357 Oponente difícil. Temprano en la mañana, cuando el primer rayo de sol brilló en la isla del Dios del Mar, cayó sobre el templo del Dios del Mar que se eleva en la cima de la montaña del Dios del Mar. El color dorado sagrado representó toda la montaña del Dios del Mar, haciendo que todas las plantas aquí parecieran para brillar vigoroso. El mar en forma de anillo todavía estaba tan claro, pero no estaba en calma en este momento, una línea de agua venía directamente desde la orilla hasta Sea God Mountain. Era una persona de pie, y no lo vi haciendo ningún gesto, pero su cuerpo cruzó el mar circular a una velocidad asombrosa. Si observa con cuidado, encontrará que hay un enorme tiburón blanco pisando los pies de esta persona. Es uno de los señores supremos del océano, el Demon Sul Greatwite Shark. Xiaobai se enteró de que Yunchuan iba a desafiar a Seagodouluo Bosaixi hoy, por lo que se ofreció como voluntario para despedirlo en persona. Él tampoco se negó, así que montó a Xiaobai hasta el destino. Regresaré. Bosaixi es casi tan poderoso como un dios en la isla del Dios del Mar. Debes tener cuidado. No zozobres en la cuneta y caigas en este nivel. Xiaobai lo miró profundamente con una mirada, no se quedó atrás, y se dio la vuelta con un movimiento de su cola. Al ver que la figura de Xiaobai se alejaba gradualmente, Yunchuan se echó a reír. Este Xiaobai es realmente un tipo decente. El personaje es bastante lindo. Lástima que no sea humano. Pero puede tomar forma humana, no es imposible para ella ser Zhu Xian. ¿Estás listo? La voz sin prisas llegó débilmente, y la sonrisa en el rostro de Yunchuan desapareció repentinamente, y luego se dio la vuelta y miró en dirección a Xiaobai montan. Una figura roja descendió del cielo, como antes, Kianda Oliu todavía la seguía de cerca, como si fuera a ir a donde ella fuera. Realmente hizo que Yunchuan no supiera qué decir. En comparación con el pasado, Boss Aixi ahora tiene un poco menos de sonrisa en su rostro, pero un poco más de seriedad, mirando solemnemente a Yunchuan que parecía tranquilo, solo tienes una oportunidad, no te dejaré ir, si puedes. No pase mi evaluación. Entonces, aunque todavía tienes la oportunidad de desafiar nuevamente, te enfrentarás al castigo del orsiago. Ahora, si te arrepientes, todavía hay tiempo. Palabras severas salieron de la boca de Boss Aixi, haciendo que el aire circundante pareciera volverse pesado, dando a las personas una sensación de corazón pesado y dificultad para respirar. Pero ante la presión en su rostro, Yunchuan no se vio afectado en absoluto, sonrió con calma y dijo. Mayor, en estos tres días, ya hice los preparativos, y nunca retrocederé. Dijo Boss Aixi. Con calma. Muy bien, la evaluación comenzará de inmediato, las palabras cayeron. Kian Daoliu, que había estado sirviendo como tablero de fondo del lado de Boss Aixi, inmediatamente dio un paso atrás y se mantuvo alejado de aquí, para no verse afectado por la batalla posterior. Yunchuan pisó el suelo y todo su cuerpo se elevó inmediatamente en el aire. Rápidamente se alejó de Boss Aixi y no se apresuró hacia Man directamente al principio. Después de todo, frente a Boss Aixi, que podía aprovechar el poder de toda la isla del dios del mar, no tenía idea. Es mejor mantenerse alejado primero y luego lanzar un ataque de largo alcance para probarlo. Y al verlo saltar lejos de él directamente, se distanció. Boss Aixi no pudo evitar sentirse un poco sorprendida, de acuerdo con su suposición original, Yunchuan debería haber venido directamente. Después de todo, mirando su primera prueba a la quinta prueba, su estilo de lucha es básicamente un ataque directo. Inesperadamente, frente a sí mismo, optó por evitar el borde por el momento. Esto fue de hecho más allá de las expectativas de Boss Aixi. Una leve sonrisa apareció en la comisura de la boca de Boss Aixi, ya que decidiste probarlo, entonces jugaré contigo. En un instante, ella ya estaba volando. Directamente hacia el cielo, es como salir de la nada. La velocidad era tan rápida que en un abrir y cerrar de ojos, había alcanzado una altitud de varios cientos de metros. Inmediatamente después, Boss Aixi hizo un gesto de abrazo. El cuerpo giró rápidamente en el aire y, en un instante, una capa de flujo de aire azul salió de su cuerpo y se expandió rápidamente alrededor de su cuerpo. Esta escena parece un enorme vórtice que aparece en el aire. En la superficie, se parece un poco a un tornado, pero definitivamente no es el poder del viento, porque lo que contiene es completamente la fluctuación de energía del atributo del agua. Yunchuan, que volaba rápidamente, de repente sintió una fuerte fuerza de atracción proveniente de atrás, y su cuerpo que avanzaba de repente se congeló. La velocidad del vuelo se desplomó. Era como si una cuerda estuviera atada a su cuerpo y tiraba de su cuerpo hacia atrás. Yunchuan miró hacia atrás con sorpresa, justo a tiempo para ver a Boss Aixi en el aire, su corazón se hundió. Con su fuerza actual, puede sentir la fuerte restricción provocada por esta fuerza de succión, y es succionado hacia atrás a una velocidad extremadamente rápida. Parece que la fuerza de Boss Aixi es mucho más fuerte de lo que imaginaba. La forma en que Boss Aixi trata con Yunchuan y Wandun es muy simple, no quieres distanciarte, entonces no te dejaré hacerlo. Obligándote a luchar en espacios reducidos. En este momento, el cerebro de Yunchuan comenzó a funcionar rápidamente. Antes de enfrentarse a Boss Aixi, aunque podía suponer que ella debería ser muy fuerte. Pero no esperaba que fuera tan fuerte. Sabes, la actual Boss Aixi aún no ha usado su alma marcial. En otras palabras, el enorme vórtice que lanzó no era ni un anillo de alma ni una habilidad de alma traída por un hueso de alma, sino que fue liberado directamente al confiar en su propio poder de alma, quizás con la ayuda del poder de Siagop. Simplemente restringió su vuelo. Por un tiempo, Yunchuan quiso liberarse, pero no fue tan simple. Al ver que Boss Aixi se acercaba cada vez más, Yunchuan simplemente dejó de volar, se dio la vuelta directamente y voló de regreso con la ayuda de la fuerza de atracción de Boss Aixi. Olvídalo, no más pruebas remotas. No solo quieres pelear conmigo de cerca, entonces haz lo que quieras. Voló en el aire, pero sus ojos se iluminaron. Bajo la luz azul oscuro, las pupilas se volvieron doradas. Al mismo tiempo, una fuerte luz azul salió disparada repentinamente del tridente de Siagod en su frente. La luz azul se reunió y no se dispersó, y fue directamente a cubrir el cuerpo de Boss Aixi. Era la luz de Siagop. Por supuesto, Yunchuan no apuntará a nada, la coerción generada por la luz de Siagop tiene la capacidad de disuadir a todos los maestros de vida marina y almas marinas. No importa cuán poderoso sea Siagod o Uluo Boss Aixi, ella no es Siagop. Es solo que el sumo sacerdote de Siagod Island también pertenece a la categoría de maestros del alma marina. Efectivamente, cuando la luz de Siagod brilló en el cuerpo de Boss Aixi, su rostro cambió ligeramente, y Yunchuan pudo sentir claramente que la fuerza de succión en su cuerpo se había relajado a la mitad. En este momento, dos luces doradas brillantes salieron de los brotes de electricidad de Yunchuan. Fuera de los ojos. La luz dorada es muy delgada, parece que varios hilos de seda están enredados. Pero frente a una luz dorada tan delgada, la expresión en el rostro de Siagod o Uluo Boss Aixi se volvió más digna que nunca. Frente a Boss Aixi, Yunchuan no tenía intención de contenerse, el golpe frente a él fue uno de sus agudos ojos. En pocas palabras, es condensar altamente el poder espiritual y transformarlo en una luz dorada muy letal. No hay nombre para este truco, si insistes en ello, se llama ataque espiritual. El poderoso poder divino se comprimió en esas dos pequeñas luces doradas, sin que se filtrara ninguna energía. Tanto es así que desde el exterior, no puede sentir lo poderoso que es. Sin embargo, otros no pueden sentirlo, como la persona involucrada. Incluso Boss Aixi, cuyo espíritu era extremadamente fuerte, lo sintió muy claramente. Puede sentir claramente el poder de estas dos pequeñas luces doradas. Final de este capítulo, el capítulo 358 enseña una lección. Los maestros del alma en el continente Douluo generalmente no tienen métodos especiales para cultivar el poder espiritual. Si quieres tener un fuerte poder espiritual, sólo puedes confiar en absorber anillos espirituales especiales o huesos espirituales. De lo contrario, a medida que aumenta el nivel, también aumenta el poder mental. Y Boss Aixi, como el sumo sacerdote seleccionado por el dios del mar, fue favorecido por los dioses, además de su propia fuerza del imid Douluo. Por lo tanto, su poder espiritual está básicamente al nivel de un dios de cierta manera. Pero ella es tan poderosa que enfrenta el ataque mental de Yunchuan. También es obvio que siento mucha presión. Esto significa que el estado mental de Yunchuan definitivamente no será más débil que el de ella, por lo que el ataque mental que lanzó es suficiente para amenazarla. Aunque su forma de usarlo es todavía muy inmadura en su opinión, no se puede comparar con su manipulación. Sin embargo, esta es la energía del mismo reino después de todo. Ella también tenía que ser cautelosa. Las manos de Boss Aixi que originalmente eran verdes frente a su cuerpo se juntaron frente a su rostro, y una marca roja emergió de su frente. La apariencia de esa marca era exactamente la misma que la del tridente dorado en la frente de Yunchuan, excepto que la de Yunchuan era dorada, mientras que la de Boss Aixi era de color rojo oscuro. Una luz roja oscura pareció brillar en sus palmas y luego estalló como una hoja de luz, frente a las dos luces doradas que irradiaban los ojos de Yunchuan. En este momento, mostró que después de que Yunchuan tomó a Wang Chuan Kyu Suilu, confiando en su propia excelente actitud, el par de ojos penetrantes que cultivó eran muy poderosos. Los ojos penetrantes pueden transformar el poder espiritual liberado por Yunchuan en un ataque, un ataque extremadamente condensado. Sin la ayuda de los ojos penetrantes, la liberación del poder mental de Yunchuan solo sería un desastre, incapaz de formar una letalidad efectiva. ¿Dónde pueden condensarse juntos como ahora para formar un poderoso medio de ataque? Boss Aixi obviamente no tenía la habilidad de perforar los ojos, pero pudo usar la palma de su mano para concentrar su poder mental antes de lanzar un ataque, esta habilidad se consideraba excelente. Después de todo, las habilidades del alma son la corriente principal en este mundo, y pocas personas estudian deliberadamente los medios para usar el poder espiritual. Por supuesto, aún así, el grado de concentración de su poder mental no es tan bueno como el de Yunchuan. Rojo oscuro y dorado brillante, los dos colores de luz chocaron repentinamente en el aire. Para ser precisos, chocaron en silencio. Durante la colisión silenciosa de las dos fuerzas espirituales, Yunchuan tenía poderes de Yin y Yang y cinco elementos de luz en su cuerpo para proteger su cuerpo, por lo que solo una ligera sacudida del cuerpo disipó la reacción del poder espiritual. Por otro lado, el cuerpo de Boss Aixi flotó hacia atrás y ya estaba a mil metros de distancia en un abrir y cerrar de ojos. Se puede ver cuán aterrador es este choque silencioso. Sintiendo un ligero mareo en su cerebro, Yunchuan se calmó rápidamente y luego activó la luz de los cinco elementos en su cuerpo para curar su poder mental ligeramente turbulento después de esta confrontación. Él podía sentir que solo en términos del reino espiritual, Boss Aixi definitivamente había entrado en el nivel de un dios. Es casi lo mismo que yo, por lo que los dos bandos chocaron a nivel espiritual y la batalla terminó en empate. Sin embargo, aunque los reinos espirituales de los dos son casi iguales, en términos del uso del poder mental, la habilidad de Boss Aixi para controlar el poder mental es sin duda mucho más fuerte que la suya. Yunchuan pudo sentir que después de que las dos personas atacaron y chocaron, ella disipó directamente el impacto después de la colisión con una forma especial de descargar la fuerza. Uno debe saber que el poder espiritual no es comparable al poder del alma, si es el poder del alma, también tiene innumerables formas de desactivar la onda expansiva. Pero si quería usar el poder mental como poder del alma para desactivar el impacto, y mucho menos hacerlo, ni siquiera lo pensó. Se puede ver que le falta en este aspecto. Sin duda, Boss Aixi le enseñó una profunda lección con sus acciones. Dile que no subestime a la gente del mundo. Y en ese momento, Boss Aixi, que estaba a mil metros de distancia, se dio la vuelta nuevamente y voló hacia él. Al ver esta escena, Yunchuan, naturalmente, no se rendiría. En lugar de retirarse, avanzó y cargó contra Seagodouluo Boss Aixi. Al ver que Yunchuan no se había visto muy afectado, Boss Aixi no pudo evitar maravillarse en secreto por la colisión mental en este momento. Habiendo sufrido directamente la reacción violenta del poder espiritual, no parece que se haya visto muy afectado. Desde aquí, podemos ver qué tan profundo es su trasfondo. Boss Aixi pensó que ella era muy inferior a él en este aspecto. Sin embargo, confirmar la fuerza de los antecedentes de Yunchuan no significa que se detendrá allí. Debes saber que pelear no es sólo una confrontación de poder mental. También está su propio uso de las habilidades del alma, así como su comprensión del momento de la batalla. En una batalla, el que sea más fuerte definitivamente no ganará. A veces también son importantes otros factores. Vi la palma de luz de Boss Aixi presionando directamente hacia Yunchuan. Parecía que esta palma ni siquiera provocaba la mitad de las fluctuaciones de energía. Había un brillo en los ojos de Yunchuan, por lo que, naturalmente, no pensó que esta palma fuera un espectáculo. Ahora ya no se atrevía a subestimar al huevo Saixi, el dios del mar, por lo que se enfrentó a este bofetón de profundidad desconocida. Eligió evitar el borde temporalmente. Hubo ligeras fluctuaciones en el espacio circundante, y el cuerpo de Yunchuan había desaparecido en su lugar. Este es un uso simple del espacio que le permite teletransportarse distancias cortas. Cuando reapareció, Yunchuan ya estaba detrás de Boss Aixi, golpeando sin dudarlo. Este golpe fue pura fuerza física, aunque no había calculado específicamente qué tan fuerte era su propia fuerza. Pero una vez, un maestro del alma malvado en el nivel del título de Uluo se defendió por completo. Él todavía fue golpeado hasta la muerte. Por lo tanto, su fuerza física definitivamente no es débil, incluso debería decirse que es anormalmente fuerte. Y cuando los dos están peleando. En este momento, siete personas se pararon en silencio frente al templo del dios del mar. Todos estaban viendo la batalla en el cielo, y poder pararse aquí ya representaba sus identidades. Estas siete personas son los siete guardianes titulados de Uluo de los siete pilares sagrados de Siagov. Sea Estar de Uluo suspiró. Han pasado tantos años, nadie se ha atrevido a tomar la iniciativa de atacar a Lord Boss Aixi. Ailon, ¿te atreves? Sea Dragón de Uluo se quedó atónito. Por un momento, luego sacudió la cabeza con impotencia, No. Frente a Lord Boss Aixi, no puedo pensar en ningún ataque en absoluto. Creo que tú deberías ser igual. En nuestros corazones, mi señor ya se ha convertido en el segundo dios además del dios del mar. El demonio de mal extremadamente feo dijo, Sí. Este joven es realmente valiente, se atrevió a tomar la iniciativa de atacar a los adultos. Además, en realidad hizo que los adultos retrocedieran con ese shock mental en este momento. Está orgulloso de esto solo. Ya. Ailon suspiró y dijo, Este niño realmente tiene un futuro brillante. Con tanta fuerza a una edad tan temprana, ni siquiera puedo imaginar dónde está su límite futuro. Tal vez realmente pueda pasar las nueve pruebas en el futuro. En este momento, la bruja del mar dijo, Entonces no lo sé. Pero, dime, ¿Cuál será la última prueba de las nueve pruebas de su dios del mar? Después de todo, la sexta prueba es derrotar a Lord Boss Aixi. Este tipo de pesadilla, las próximas tres pruebas no serán sobre conquistar el mar, ¿verdad? Ailon frunció el ceño y dijo, No sé, ninguno de nosotros ha visto las nueve pruebas del dios del mar. Hay rastros para seguir en las primeras seis pruebas, pero las próximas tres pruebas, ¿qué es exactamente? Me temo que el señor Boss Aixi solo sabrá cuando la evaluación realmente se lleve a cabo. Fin de este capítulo, Capítulo 359 Es muy difícil lidiar con eso. Mientras el guardián de los siete pilares sagrados hablaba, el puño de Jung Chuan ya había alcanzado la espalda de Boss Aixi. Aunque el ataque usó golpes esta vez, desde el comienzo de la transferencia espacial hasta el golpe, todos los aspectos de su conexión son tan suaves como las nupes y el agua que fluye, lo cual es maravilloso. El momento fue muy bueno. Sin embargo, frente a este golpe, Boss Aixi ni siquiera se dio la vuelta, pero la falda larga roja se movió ligeramente, como si hubiera gas adentro, y el golpe de Jung Chuan simplemente golpeó la falda larga roja. Inmediatamente después, inmediatamente y claramente sintió que debajo del borde de su puño, parecía haber una enorme energía irresistible flotando repentinamente, y esa fuerza explotó. ¡Bum! Ondas de choque invisibles esparcidas en todas direcciones. Incapaz de reaccionar por un tiempo, Jung Chuan fue rebotado por la onda expansiva y fue arrojado lejos. Al mismo tiempo, podía sentir que todo su cuerpo estaba bloqueado por una fuerza de alma ilimitada. En el momento en que su cuerpo se detuvo, Boss Aixi ya había aparecido frente a él al momento siguiente. Otra palma revoloteando presionada contra su pecho. En este momento, era demasiado tarde para esquivar. Jung Chuan frunció el ceño y, con un pensamiento, el poder de los cinco elementos en su cuerpo circuló más rápido, y los huesos, los músculos y la piel de su pecho se endurecieron, listos para tomar su palma. Finalmente, esa palma presionó contra su pecho. Al momento siguiente, el cuerpo de Jung Chuan cayó del cielo como un meteorito e incluso emitió un sonido de ruptura en el aire debido a la alta velocidad. ¡Bang! Era como si una bomba hubiera caído directamente sobre Aizong Ainei. Un gran chorro de agua se elevó hacia el cielo. En este momento, Jung Chuan solo sintió que todo su cuerpo estaba tenso y que había atravesado el agua de mar de cien metros de profundidad, se había sumergido directamente en la arena en el fondo del mar y todavía se hundía continuamente. Había oscuridad frente a mis ojos. A medida que aumenta la profundidad, también lo hace la presión circundante. Esa palma aparentemente ligera es tan poderosa. Jung Chuan sabía que en este momento, Bo Saixi ya había recibido la bendición del poder de toda la isla Seagob. En este estado, aunque no se convirtió en un dios. Pero ya tiene el poder de dios. En otras palabras, ahora está luchando contra un dios. Se puede ver a partir de esto que, sin usar el clear skimmer, su nivel actual de fuerza es probablemente más o menos equivalente al de un dios. Aunque fue arrojado a las profundidades del mar de un solo golpe, Jung Chuan no sufrió ninguna lesión en este momento, su cuerpo ha sido bautizado por el poder de los cinco elementos durante todo el año, sin mencionar su físico y fuerza actuales. Pero en términos de defensa, definitivamente está apalancado. Me temo que sería imposible para los dioses ordinarios romper su defensa física sin usar armas divinas. Por supuesto, esta es sólo su suposición personal, cuál es la situación real, no hay un nivel de dios real como referencia, y Jung Chuan no puede garantizar que sea correcto. Sólo puede confiar en puras conjeturas. En este momento, su expresión cambió repentinamente, porque podía sentir el ataque desde fuera del mar viniendo nuevamente. Vi el agua de mar, sedimentos sobre el cuerpo, todo convertido en cristales en una luz roja, y dentro de este cristal, Jung Chuan contuvo la respiración. Una tenue luz azul se extendió desde la frente y la figura desapareció en silencio. Al mismo tiempo, toda su aura desapareció al mismo tiempo. En este momento, su cuerpo oculto en la cubierta protectora del vasto mar se deslizó silenciosamente como un pez nadando y salió disparado hacia una dirección a gran velocidad. Boom hubo otro rugido violento, y el agua de mar y el sedimento que acababa de condensarse en cristales se convirtieron en polvo. La reacción de Jung Chuan fue sin duda muy rápida, aunque con su condición física, incluso si fuera golpeado de frente, él no ser lastimado que pasa. Pero todavía habrá algo de dolor, y él no tiene masoquismo, por lo que, naturalmente, se esconde cuando puede. En el mar. Bo Saixi, que estaba flotando en el aire, frunció el ceño, la gocetada y el golpe casi causaron que el mar circular se hundiera 100 metros. Pero Bo Saixi parecía haber hecho algo muy simple. Pero todavía frunció el ceño, la razón es muy simple, porque perdió el sentido de la respiración de Jung Chuan. El poder espiritual de Jung Chuan está al mismo nivel que el de ella, y el escudo corporal de Ana y puede ocultar su figura y aura, por lo que es normal que ella no pueda encontrar a Jung Chuan. Sin embargo, Jung Chuan todavía no sabía una cosa, estaba en medio de la evaluación y Bo Saixi podía juzgar su posición general y condición física a través del aura generada por la evaluación. Obviamente, Jung Chuan no resultó dañado y todavía estaba en el mar del anillo. Frente al templo del dios del mar, los siete guardianes de Uluo ya estaban en silencio y no habían visto la fuerza de Bo Saixi durante muchos años. Al ver al hombre noble y elegante producir un poder destructivo tan aterrador con sus elegantes movimientos, los rostros de las siete personas palidecieron por un momento. Hasta ahora, aún no han visto a Bo Saixi liberar su alma marcial. Solo usando el poder del alma, estalló una fuerza tan aterradora, ¿cómo sería si usara el alma marcial nuevamente? Es inimaginable utilizar cuatro palabras para describir la más adecuada. En la distancia, Kian Daolio también estaba observando la batalla. Pero no estaba preocupado por la seguridad de Jung Chuan, sino por la seguridad de Bo Saixi. Después de todo, sabía que este niño todavía tenía muchas cartas ocultas que no había usado. A primera vista, parecía que Bo Saixi tenía la ventaja, pero no era así. Ahora los dos lados siguen siendo solo ataques tentativos. Ninguno de los dos ha usado sus habilidades reales todavía. En este momento, Jung Chuan, que estaba escondido en el agua de mar, no se atrevió a liberar su poder mental. Bo Saixi no pudo detectar sus propias fluctuaciones mentales como Seben Douluo, el guardián del pilar sagrado del mar. Toda la persona parecía derretirse en el agua del mar. Jung Chuan era como un pez nadando a través del agua del mar a gran velocidad. Con la capacidad de invisibilidad del vasto escudo marino, el agua del mar no fluctuaría incluso si pasara. Bo Saixi estaba en el aire, buscando la ubicación de Jung Chuan confiando en la conexión de la evaluación, pero la ubicación de Jung Chuan siempre estaba cambiando y la dirección de sus acciones era muy irregular. Justo cuando Bo Saixi estaba a punto de atacar directamente a Aizongai, se sorprendió al descubrir que Jung Chuan había dejado Aizongai, y el aliento ya no apareció en Aizongai, sino que aterrizó en Seagot Montan. Esta vez, Bo Saixi no pudo evitar fruncir el ceño de nuevo. Ella puede atacar en un área grande sin ningún escrúpulo en otros lugares, pero no en la montaña del dios del mar. Es la tierra santa del dios del mar, y hay un templo del dios del mar en ella. Obviamente, fue por esto que Jung Chuan voló a la montaña del dios del mar. Aprovechando la vacilación de Bo Saixi en el aire, comenzó a escalar rápidamente hacia la montaña del dios del mar. Aunque no podía liberar su poder mental en este momento, todavía podía sentir que el poder mental de Bo Saixi siempre lo perseguía. Obviamente, tiene alguna forma de confirmar su ubicación aproximada. TSK, esta anciana es realmente difícil. Final de este capítulo, capítulo 360 presenta poder verdadero. En este momento, Jung Chuan caminaba rápidamente por los bosques de Seagot Mountain, moviéndose hacia la cima de la montaña. La montaña del dios del mar tiene sólo unos cientos de metros de altura, y ahora que no hay obstrucción de la luz del dios del mar, ya se ha acercado a la cima de la montaña en sólo unos pocos parpadeos. Bo Saixi frunció el ceño ligeramente y, en un instante, ya había flotado frente al templo del dios del mar. La repentina llegada de Bo Saixi sobresaltó a los Douluo, que eran los guardianes de los siete pilares sagrados del dios del mar, y los siete se apartaron rápidamente, revelando el espacio abierto frente al templo del dios del mar. En este momento, un aura de majestuosidad sin igual se liberó del cuerpo de Bo Saixi. Bajo la cubierta de una enorme luz azul, detrás de ella, una enorme imagen virtual dorada emergió lentamente. Aunque no podía ver su rostro con claridad, podía ver vagamente que el fantasma sostenía un enorme tridente en su mano. Así es, este es el alma marcial de Bo Saixi, dios del mar. Después de varias rondas de lucha, Bo Saixi finalmente liberó su espíritu marcial. Ocho negros y uno rojo, nueve anillos espirituales están perfectamente dispuestos en el cuerpo de Bo Saixi. Su cuerpo no ha cambiado desde que lanzó su espíritu marcial. Parece que sigue siendo la misma Bo Saixi, pero con esos nueve anillos espirituales alrededor de su cuerpo. Bo Saixi juntó las manos frente a su pecho, y el tercer anillo espiritual en su cuerpo se iluminó de repente, y luego, la luz azul que rodeaba su cuerpo se extendió como agua que fluye, y se extendió hacia los alrededores como mercurio cayendo por el suelo. Al encontrar plantas y rocas, la luz azul se barría sola, pero no dejaba ningún espacio en Sea God Mountain. En este momento, el cuerpo de Yunchuan ya estaba cerca de la cima de la montaña, al ver la luz azul liberada del cuerpo de Bo Saixi, estaba muy sorprendido. No fue por lo fuerte que era la luz azul, sino porque la luz azul emitida por el cuerpo de Bo Saixi estaba completamente integrada con su propio poder espiritual. La fusión es extremadamente armoniosa. Es decir, cada pizca de poder de su alma está acompañada por una pizca de poder espiritual. Esta energía azul tiene atributos completamente duales. Con el enorme poder mental de Bo Saixi, combinado con el poder de su alma para investigar juntos, incluso si Yunchuan tiene un escudo corporal del vasto mar, una vez que se toca, será descubierto de inmediato. Y si volaba lejos de Sea God Mountain, Bo Saixi inmediatamente le daría un ataque a distancia sin contemplaciones. Ni siquiera puedo correr si quiero. Al ver esta escena, Yunchuan simplemente dejó de esconderse. Lo esquivó y se escondió, no porque tuviera miedo de Bo Saixi, era sólo una táctica necesaria durante la batalla. No hables de tácticas, sólo corre hacia adelante con un cerebro, eso se llama un hombre imprudente. Es sólo que mirando la situación ahora, es inútil esconderse y esconderse. Siendo ese el caso, enfrentémoslo de frente. Vi una luz blanca que de repente se elevaba desde la montaña del dios del mar. Al mismo tiempo, sonó una voz. El sol está brillando. Las palabras cayeron. Terrorífico hasta el punto de que una deslumbrante luz blanca estalla de repente. En un instante, envolvió toda la isla Sea God, sumergiendo a todos en el océano de luz. Los oídos no pueden oír, los ojos no pueden ver. Jung Chuan aprovechó esta oportunidad para usar el poder de la luz para aumentar su velocidad, se convirtió en una luz blanca y pateó directamente hacia Bo Saixi. La velocidad es poder, ¿alguna vez te ha pateado la velocidad de la luz? Una voz resonó en el oído de Bo Saixi, y al mismo tiempo, pudo sentir que los cabellos de su cabeza se erizaban repentinamente, lo que era una señal de advertencia temprana. Del instinto de su cuerpo. Rápido, demasiado rápido. Aunque el Jung Chuan actual está limitado por su condición física, su velocidad después de convertirse en luz aún no puede alcanzar la velocidad real de la luz, pero aún así, su velocidad en este estado es extremadamente rápida hasta el punto de la exageración. En un abrir y cerrar de ojos, antes de que la mente de Bo Saixi pudiera reaccionar, su cuerpo respondió primero. Solo hizo un movimiento simple, giró su muñeca con su mano derecha, convirtió su palma en una cuchilla y cortó directamente su pierna derecha. Parecía que su bofetada fue ligera, pero Jung Chuan, que había sido abofeteado en la arena del lecho marino por su bofetada, por supuesto sabía cuán poderosa era la bofetada de Bo Saixi. Sin embargo, tenía mucha confianza en su fuerza física, y dado que Bo Saixi no tenía un arma divina, era absolutamente imposible romper su defensa. ¡Bum! Bajo la bendición de la energía cinética traída por la velocidad, el poder de esta patada superó con creces la imaginación de Bo Saixi, y sintió una fuerza explosiva irresistible proveniente del lugar donde tocó la palma. En un instante, Bo Saixi desapareció en su lugar. Sin embargo, Jung Chuan pudo sentir que esta patada no le causó mucho daño. Después de todo, Bo Saixi ahora tiene el poder de toda la isla del dios del mar, y está al nivel de un dios tanto en fuerza como en defensa. Ni siquiera es tan simple como un nivel de dios ordinario. Si Kiandaolio hubiera sido pateado de frente, definitivamente sería una lesión grave. Pero después de que Bo Saixi extendió instintivamente la protección de energía, solo sufrió una leve conmoción cerebral y la diferencia ya era obvia. Desde este punto de vista, los ataques ordinarios no pueden romper sus defensas. Y esta vez, solo usó el sol para sorprenderla. Bo Saixi nunca volverá a hacer el mismo truco. Por desgracia, todos excepto a o aparte del alma marcial Skiamer, todavía me falta un medio poderoso para matar al enemigo saltando. Parece que la investigación futura debe centrarse en este aspecto. A través de esta batalla, se dio cuenta de sus propias deficiencias en el combate. En este momento, la intensa luz blanca que cubría toda la isla del dios del mar se disipó gradualmente. Poco a poco, todo a su alrededor volvió a aclararse. Jung Chuan miró a Bo Saixi, que volaba hacia él en la distancia, y sacudió la cabeza con impotencia. Luego, levantó lentamente la mano derecha y, con ligeras fluctuaciones, apareció en su mano un pequeño martillo gris. El momento en que apareció el martillo. El mundo entero parecía estar en silencio. Una indescriptible sensación de miedo envolvió instantáneamente a toda la isla del dios del mar. En el pasado, cuando Jung Chuan invocó el Clear Skiamer, no fue para pelear en absoluto. Debido a esto, afectado por su mente subconsciente, el poder del Clear Skiamer se restringió tanto como fue posible. Pero esta vez fue diferente, cuando tenía una clara intención de atacar, el Clear Skiamer manifestado inmediatamente emitió su propio poder. Toda la isla del dios del mar parecía estar envuelta por un campo de fuerza invisible. Esta fuerza es similar a un dominio, pero es fundamentalmente diferente. Parece tener el poder de destruirlo todo y reprimirlo todo. Vos Aixi, que volaba en la distancia, se detuvo inconscientemente, su cuerpo se puso rígido y se estancó en el aire, y miró el martillo gris y discreto en su mano con una cara llena de horror. Siento una depresión sin precedentes. El pánico brotó en mi corazón. Con este martillo, definitivamente moriré. Solo había un pensamiento en la mente de Vos Aixi en este momento. Este niño, ¿cómo invocaste el martillo? ¿De verdad vas a matar a golpes a su abuela? En la distancia, Kian Daoliu, que también estaba viendo la batalla, podía sentir que a pesar de que estaba en el nivel de dios. También fue reprimido. Esto muestra cuán poderoso es su pequeño martillo. En cuanto al guardián de los siete pilares sagrados más cercano a Yunchuan, su cuerpo estaba aún más rígido y miraba su espalda aterradoramente, nunca soñaron que tenía una carta oculta. Si se lanza este martillo, incluso si es una gran ofrenda, tengo miedo de que muera. Ya sea en cuerpo o mente, todas las personas bajo coerción se sentían pesadas, como si un pico volador estuviera colgando sobre ellos, haciéndolos temblar y perdiendo la capacidad de hablar. Final de este capítulo. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.